En donde se da la equidad de género y los derechos humanos, pudimos respaldarnos sobre esa reforma para que pudiéramos luchar dentro de estos dos grupos enormemente por las compañeras, porque fue un reconocimiento firme y fuerte de todo el trabajo y la labor que se había dado. También quiero darles a conocer, compañeros, que iniciamos un periódico, ambos grupos, que eran nuestras raíces, de los cuales se daba la información de los pasos que estábamos dando, de las situaciones que íbamos trabajando en mítines e información, perdón, es la foto, y la información en todas las unidades electricistas. Muchos de nuestros compañeros en estos dos grupos nos encargamos de repartir en cada una de las casas para que mantuviéramos informados a las compañeras y compañeros, a la familia electricista, que diéramos esa lucha. Desgraciadamente fue una desunión que partió de esa partida de aquellos que no querían que se resolviera, pero ¿qué creen? Que la justicia, el derecho, lo peleamos y hoy, hoy va a estar dando resultado. Dentro de todo esto quiero hacer un reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque desde campaña cuando se presentó, en todos lados siempre manifestaba, hay que hacerles justicia a los electricistas, que lo que les hicieron había sido una barrabasada. Y sobre todo en lo personal, como compañera jubilada electricista, le hago un doble reconocimiento y un agradecimiento enorme por reconocer a las compañeras, por darles el 100% a partir de los 19 años, seis meses un día. Porque yo creo que él, pues discúlpenme porque soy electricista, él sí tuvo madre, él sí pensó en las mujeres, él sí dio la lucha y el reconocimiento a todas las que elaboramos salud y fuerza. En ese sentido, compañeros, también el reconocimiento al compañero Rosendo, a los cuatro secretarios generales, porque a final de cuentas creo que fue una lucha que ellos como jubilados deberían de estar en casita, gozando de sus jubilaciones, no importándole una organización o ningún trabajador o trabajadora. Pero ha sido una lucha de coraje, de fuerza, de decir, nadie se merece habernos tratado como nos trataron en el sexenio de ese espurio presidente que compró la presidencia, ¿verdad? Entonces, yo sí quiero que hagamos ese llamado a la unidad, que hagamos esa fuerza dentro de todo esto, que podemos seguir luchando que tenemos que seguir luchando, porque estos tres puntos importantes que se dieron en vanguardia y en la asociación, que eran las jubilaciones, la reinserción laboral para los compañeros que no alcanzaban esa antigüedad, y el respeto y el derecho de los jubilados, tres puntos de los cuales no nos hemos salido. Y seguimos pugnando, 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 porque se debe. En ese sentido, compañeras, compañeras, les hago ese llamado, porque yo sé lo que es luchar el día a día para dar de comer a la familia. Y que ningún hijo de mala entraña no se iba a quitar este derecho y esta justicia. Está próximo, próximo a que lleguen a tener ese resultado para sus familias. Está próximo de disfrutar lo que por derecho corresponde. Que desgraciados, no todos los desgraciados que llegaron, pero que hoy, un presidente consciente, humano, y sobre todo, sabiendo quién, cuál y quién ha sido el mexicano de electricistas, le está dando ese valor. Nosotros nos corresponde seguir luchando, seguir unidos, porque hay mucho trabajo, compañeros. Está la nueva empresa para los hijos, para los sobrinos, para la familia, para que regresen a laborar, para que tengan ese empleo, para que puedan llegar a llevar a sus familias, a sus casas, un trabajo digno, un salario digno. En ese sentido, compañeras, yo las felicito, principalmente a las compañeras y a todos los compañeros que van a recibir ese beneficio de esa compensación. Compensación, jubilación, como se llame, pero se va a llevar un dinero a la familia y sobre todo, una justicia de la cual se ha luchado en estos dos grupos. Y les hago el llamado a seguir luchando, porque en cuanto reciban eso, está el sindicato, el cual tenemos que rescatar, el cual es de todos. Si el sindicato somos todos y cada uno de nosotros, tenemos una serie, tenemos todas las dependencias, todos los lugares de todas las divisiones que son nuestros y de cada uno de nosotros. Ningún hijo de mala entraña tendrá, ni podrá, ni deberá quedarse con eso. Sigamos luchando. Hago ese llamado, compañeros, a que asistamos a los grupos y que ya recibiendo esa compensación, no dejemos de luchar por el mexicano de electricistas. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Las palabras de una compañera, querido Leo, aquí con los jubilados. Quiero cuentes las palabras de la compañera Pátina. Es muy importante lo que está mencionando, porque aquí ya vemos varios compañeros que la vida nos pueda permitir llegar a la jubilación. Y como dice, vamos a seguir adelante, no vamos a bajar los brazos, le vamos a dar, como siempre, para adelante en el mexicano de electricistas. En el uso de la palabra, nuestra compañera María Luisa. Bueno, pues, una vez más, un gusto y un placer estar con todos mis compañeros, mis jefas de aquí de personal, que me tengan mucha satisfacción, perdón, porque siempre nos apoyamos a todos, eran muy exigentes, gracias a ellas, aprendí a trabajar. Este, bueno, y a todos. Pues yo creo que la verdad, este, va a ser un honor y un placer para todas, todos mis compañeros que se van jubilados. Yo nada más les pido que no abandonemos el barco, porque todavía en mi caso y compañeras tenemos que regresar a trabajar. La lucha se ha venido dando, no desde ahorita, como, bueno, hemos estado también trabajando con el grupo de Para Todos, Todo, y yo creo que esa es una satisfacción, porque aquí vamos para todos, todo, trabajo y jubilaciones, y ante todo, justicia. Justicia que la verdad que es lo que necesitamos. Y de aquí, y desde aquí, pues, agradecerle a esos exsecretarios, a los jubilados que, pues, también nos daban el taco, la moneda, ¿no?, para seguir, pues, seguir, este, teniendo, pues, para sostenernos, ¿no? Y, pues, de aquí también le quiero hacer mención a nuestro presidente AMLO, ¿no? Sé que le dejaron un país destruido, ensangrentado y bla, bla, bla. Entonces, pues, sí, Andrés Manuel, también échale un poquito más de huevos, porque, pues, entonces sí nos vas a dar una empresa, pero, pues, yo creo que para los que vamos a regresar a trabajar, yo creo que va a ser para un asilo, ¿no? Pero, pues, sí, entonces, la verdad, este, sí les pido a mis compañeros y mis compañeras que se van, que no olvidemos que tenemos que rescatar a este sindicato, porque, pues, la verdad, yo veo a compañeras y a compañeros jubilados que es una bendición ser jubilado. Obviamente sabemos que con enfermedades, con este, con otro, pero, pues, el barco se va sacando poco a poco. Entonces, sí, yo les llamo también a todos esos grupos que no hagamos el protagonismo de ser, y yo dije, no, 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 aquí somos una familia. Yo recuerdo que cuando trabajamos, mis jefas, mi mamá se me enfermó, y lo primero que, la verdad, tuve apoyo de ellas toda la vida. Entonces, yo creo que aquí somos familia, y la verdad es que sí me viene el sentimiento de verdad, perdónenme, pero también tengo sentimientos, y la verdad, muchas, muchas felicidades, gracias a todos y cada uno, que a lo mejor tenemos diferencias políticas o pensamientos diferentes, pero ahorita lo que prevalece, y como lo ha gritado Rosendo, unidad, esta unidad es la que nos va a fortalecer para rescatar a nuestro sindicato. Más bien el sindicato ya está rescatado, nosotros somos el sindicato mexicano de electricistas, lo único que nos hace falta es rescatar las paredes para poder llegar a Antonio Caso o a insurgentes gritando, esme, como éramos todos. Entonces, pues, bienvenidos y enhorabuena a todas esas personas, mis compañeros, que se van con esa bendita jubilación. Gracias por todo, de antemano gracias, porque aquí ya no hay liquidados, todos somos liquidados, y somos una familia electricista. Nada más, compañeros y compañeras, que viva el triunfo, y que viva el rescate, y que viva de verdad, de verdad, esa unidad que es la que necesitamos. Porque divididos, ¿qué hizo Martín? Nos dividió, y entre familias, casi yo vi familias que se madreaban, se puteaban, no, ahorita ya no, la verdad, discúlpenme, pero así, güey, no, nos veíamos con rencor, no, 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 ya basta de tanta mamada, vamos por la unidad, y va, discúlpenme, porque la gente que me conoce, me salió bien pichero, o sea, y bueno, ya los sentimientos los dejé atrás, y ahorita les voy a echar huevos. Entonces, la verdad, la verdad, aquí, todos en unidad, 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 si realmente queremos a nuestro, y a nuestro sindicato mexicano de electricistas, hay que echarle para adelante, no hay que dejar a los ex secretarios, mucho menos a mis compañeros jubilados que han venido dando la pelea, y como bien dicen, me siento muy orgullosa de donde represento, del grupo de para todos, todo, y desde aquí, Martín, no me hizo nada, sigo de pie y voy a luchar por todos, por todos, y así vengo dando la pelea y la batalla, aunque no me den los dividendos, por mí que se limpia el culo Martín y todo su séquito, así, sale y hasta la victoria, gracias. De verdad, ¿qué haces que uno se emocione? Se me viene a la mente una de las consignas cuando salíamos a la calle, que decía, no sé si se pueda decir algo, porque estamos en la iglesia, pero se decía, y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se está formando el movimiento obrero, y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se está formando el movimiento obrero. Bien compañero, duro, en el uso de la palabra, nuestro célebre compañero Superesmer. Gracias. Compañeros, buenos días a todos ustedes, qué gusto y qué importante es poder ver muchas transitas blancas, jubilados, quienes han estado en la lucha desde el inicio del conflicto 2009 hasta el 2022, donde poco a poco hemos visto que la justicia se nos viene dando. Quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros en general. Gracias. Gracias. Decía yo, quiero hacer un reconocimiento, perdón, estoy un poco afónico de tanto evento, de tanto grito, por eso ahorita no quiero gritar tanto, pero es bueno decirles, hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los que hemos conformado esta lucha. Creímos, algunos, en un líder que resultó un traidor para la base obrera electricista. Muchos no creyeron, se les tachó de traidores, se les tachó de esquilores, y por ahí dice un dicho, divina y vencerás. Y eso fue lo que Martín Esparza Flores hizo desde un inicio, porque no me cabe la menor duda, a mí no me cabe la menor duda que él, en contubernio con Felipe Calderón y sus compinches, que llevaron a cabo esta extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Cegro. Hoy, camaradas jubilados, yo hago un reconocimiento a ustedes porque, de no ser por ustedes, muchos que quedamos en la resistencia, o muchos aquellos que se liquidaron porque tenían ese derecho, hubiéramos caído. Mi señor padre, don Rubén Eduardo Bustos y López, a quien cada vez que puedo, glorifico, le mando todo mi respeto y todo mi amor al único héroe que yo he tenido dentro de Luz y Fuerza del Centro, al hombre que me dio las bases y los fundamentos para ir caminando en la vida, de no ser por ustedes los jubilados, tengan la seguridad que muchos estaríamos hoy día en el suelo. El Frente Amplio Unidad, encabezado por Rosendo Flores, Jorge Tapia Sandoval, Manuel... Perdón, sí, y Pedro Castillo Medellín, son quienes han llevado a bien lo que hoy día ya es una realidad. Por ahí muchas voces malignas, por ahí muchas garras sucias y traicioneras, hoy día se burlan, se galardonan ellos de ser quienes han logrado cosas que nadie ve, excepto los elegidos de ellos. El Frente Amplio Unidad ha demostrado que sin ninguna situación personal para ellos, trabajan en general para la base obrera, como debe de ser, como en los mejores tiempos, cuando nosotros estuvimos en ese organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en ese sindicato mexicano de electricistas que desde el 14 de diciembre de 1914 nace como una esperanza para los obreros oprimidos. Hemos de recordar que nace en una revuelta revolucionaria. Queridos jubilados, gracias a todos ustedes por darnos el ejemplo de lucha, de constancia, de perseverancia, de determinación y de convicción, para que nosotros, los que ahí vamos caminando, sigamos luchando. Yo, de la mano del Frente Amplio Unidad, la 4G, yo les pido a todos ustedes, a los llamados de mis exsecretarios, ahí debemos de estar. Me lleno de gozo y de tristeza a la vez cuando veo a un compañero en silla de ruedas o con bastón, un compañero jubilado que pone un banquillo al pie del polio en donde Rosendo y la 4G se expresan, me lleno de gozo al verlos, de tristeza, al saber que ahí están por una causa, y esa causa se llama unidad y lucha. Queridos compañeros jubilados, gracias por todo lo que han hecho y gracias también a todos mis demás compañeros en general. Aquí no se discrimina a nadie, aquí no se le hace a un lado a nadie, porque como bien lo dijo en aquella mañanera, don Rosendo Flores Flores, la unidad es lo que nos llevará al triunfo y amor, con amor se paga. Te viva el glorioso sindicato mexicano de electricistas, pero libre de mafias, y esas mafias sabemos quiénes son. Viva el ESME, queridos jubilados. Gracias. Bien compañeros, no sé si la vista me ayude o no, pero parece que ya vino el compañero Jorge Tapia. Sí, ya lo veo. Bien. Entonces, perdón, sí por eso decía, no sé si me falla la vista o no, pero si es el compañero Jorge Tapia, pues vamos a esperar a darle la bienvenida. Quiero aprovechar, ¿perdón? Sí estaba. Bien. Este, también voy a hacer la invitación de nuestros compañeros, este, Filiberto Cruz y Ebaristo López, que nos hagan el favor de acompañarnos en esta mesa, si son tan amables. Querido López, estamos viendo las manifestaciones de la gente, los jubilados. Aquí podemos ver a toda esta gente reunida. Ya llegó por ahí Jorge Tapia, vamos a ver si lo encontramos. Ya viene. El arribo de Jorge Tapia Sandoval. Bien. 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 El arribo de Jorge Tapia Sandoval. Y esperamos el arribo de Rosendo Flora. Hola. Mi querido López, viene llegando Jorge Tapia Sandoval, uno de los exsecretarios, y toma su lugar en el podio para dirigirnos unas palabras, alguna información, etcétera. Buenos días. Suerte Tapia, buenos días. Hola. Bien compañeros, pues siguiendo en el orden de los compañeros que han solicitado la palabra, le doy la palabra al compañero Arturo Gómez. ¿Me ayudo a su profesor? ¿Cómo no? Compañeros, buenas tardes. Hemos estado hablando acerca de la unidad. Y sí, es bien importante la unidad. Tenemos que recuperar nuestro sindicato. Ahora, ahorita ya los compañeros, en base a la unidad que se está dando, ya se van a dar, están prontas las jubilaciones de los compañeros que las vamos a lograr. Y tocaron un punto muy importante, que los compañeros que recibamos ese beneficio de la jubilación, no abandonemos a los compañeros que están por la reinserción laboral. En lo personal, habemos muchos compañeros que estamos en esa posición de jubilarnos, pero no los vamos a abandonar si se llega a la reinserción laboral. Yo, en lo personal, hago el compromiso con los compañeros, de que todavía me siento fuerte para apoyar a los compañeros que entren a trabajar. Yo pertenecía al taller mecánico industrial, y se fabricaban cosas que ni se imaginan. Contactos de baja, mediana y alta tensión. Reparábamos equipos hidráulicos, muchas, muchas cosas. Las plantas hidroeléctricas, en la cuestión mecánica, ahí las reparábamos. Tenemos mucha mano de obra calificada. Ahora, muchos sí vamos a alcanzar la jubilación, pero muchos quisiéramos ayudar a los compañeros que si llegan a obtener la reinserción laboral, haya gente que esté atrás de ellos para apoyarlos con los conocimientos que tenemos. Esa es la unidad. Eso es bien importante, que rescatemos el sindicato, pero que también apoyemos a los compañeros que van a recibir ese beneficio de la reinserción laboral. El presidente habló de que era el sindicato más democrático de México. Y sí es cierto, era el sindicato más democrático de México, porque teníamos una conciencia sindical muy despierta, muy abierta, muy críticos. Éramos muy críticos. Vamos a recuperar el sindicato. Sí, sí lo vamos a recuperar. Pero tenemos que empezar de lo particular a lo general. Tenemos que recuperar esa conciencia sindical que perdimos. ¿Cuándo la perdimos? Cuando empezamos a votar por conveniencia, no por convicción. Votábamos por gente que sabíamos que no tenía la capacidad para ocupar el puesto de representante, pero votábamos por él. Porque era mi cuate y porque me convenía. Señores, recuperemos primero esa conciencia sindical y entonces sí, vamos a recuperar, vamos a llegar más fortalecidos a reconquistar el sindicato mexicano. No quiero hablar del traidor y de los traidores. Eso que nos sirva de experiencia. Nos va a servir de experiencia. Dicen que aprendemos más de los errores que de los aciertos. Pues de ese error que se cometió al llevar a la Secretaría a un tipo como este, que nos sirva de experiencia. Vamos a recuperar nuestro sindicato, a nuestro glorioso sindicato, porque como lo acaba de decir el Supresme, desde 1911 que se formó, 1914, en plena Revolución Mexicana, el secretario general en aquel entonces, Ernesto Velasco, rodeado de gente que decía, con estas personas de calzones de manta, camisa de manta, eran los que formaban el sindicato. ¿Cuándo se empezó a construir Necaxa, la planta de Necaxa? 1890, ¿noventa y tantos? 96. 96. Y empezó a funcionar en 1911. ¿Cuántos años? Bueno, ahorita me aclaras. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tenía funcionando la planta de Necaxa, es una de las plantas importantes de México. ¿Cuántos años tenía funcionando? Y ningún gobierno se preocupó por la rehabilitación de esas plantas. Ningún gobierno, hasta que llegó el actual gobierno, nuestro presidente, que está volteando a ver esas plantas generadoras. Hay mucha gente que todavía no cree en él, no sé por qué. ¿Verdad? Pero ha apoyado, tanto al campo, como a la industria, y como a las personas de nuestra edad, las personas de la tercera edad. Por eso vuelvo a repetir, compañeros, que la unidad no se pierda, que al contrario, cooperemos con nuestro granito de arena para recuperar el sindicato americano de electricistas, y que los compañeros logren la reinserción laboral. Gracias, compañeros. Bien, Arturo. Miren, compañeros, se viene diciendo que el mexicano de electricistas era, y también lo menciona nuestro presidente, pero aquí vamos a demostrar que no era el sindicato más democrático, sino es, porque esta lucha que estamos haciendo todos es la que siempre se ha hecho. recordemos cuando se formaba una y otra planilla, al final todos éramos compañeros, pero caímos en el juego de la división, pero los verdaderos electricistas aquí estamos y estamos logrando esa democracia y se la vamos a hacer llegar al presidente. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Compañero, disculpame, no los conozco a todos, ¿me das tu nombre? Es Parra. Víctor Parra. Víctor Parra. Víctor Parra. Compañeros, buenos días. Mi nombre es Víctor Parra, de Cables Subterráneos Operaciones. Yo fui una de las personas que no alcancé la jubilación, pero por aquí estoy escuchando que hay compañeros, que hay dos grupos de compañeros jubilados. A mí me gustaría que también nos dieran la oportunidad a los compañeros que no nos jubilamos, que nos dijeran dónde sesionan, para poderlos apoyar en esta lucha. Ahorita me he dado cuenta que pues ahora sí siento que es una junta de jubilados. A mí me invitaron por medio de Face y estoy aquí. Pero recuerden que nosotros los liquidados también tenemos la inquietud de sacar a nuestro sindicato mexicano de electricistas. Adelante, compañeros. Si ustedes me dicen dónde jubilan, dónde sesionan, a qué hora sesionan, con mucho gusto, compañeros, estaremos aquí apoyándolos para sumarnos más y más a la causa del ESME. Por desgracia, todo lo que se ha venido dando desde hace 13 años ha sido un divisionismo y una cuarta de información, una cuarta de información para muchos de nosotros. Muchos, por desgracia, nos tuvimos que ir a trabajar con los estados, pues a buscar el sustento de nuestras familias. Pero ahora, que ya podemos apoyarlos, estar por aquí, por mucho gusto lo vamos a hacer. Ahora no entiendo por qué dicen que hay dos grupos de jubilados, cuando debería de ser uno, la unidad de cualleros. La unidad. Habla de un grupo de jubilados, ya hay otro grupo de jubilados. Yo pienso que aquí la situación se debe de ser un solo grupo. Un grupo de unidad donde podamos sesionar todos juntos para darle fuerza a nuestros sindicatos. Eso es lo que le quería decir, compañeros, y pues estamos nosotros los liquidados en la lucha, compañeros. Y así mismo, pues darle más auge a más compañeros para estar con ustedes. Muchas gracias, compañeros, y que venga el Sindicato Pequeno de los Jusquitos. Muy bonito. Miren, compañeros, creo que debemos de quitarnos la etiqueta de liquidados, no liquidados, renta vitalicia. Todos somos compañeros y nosotros, como les he venido diciendo, debemos de salir fortalecidos de estas reuniones. La importancia que tienen los jubilados. Aquí tenemos un ejemplo de los compañeros que están en la mesa que formaron el grupo de Vanguardia y la asociación. Esto es un orgullo para ellos de que están logrando el objetivo y están sacando adelante los trabajos que se requieren en estos tiempos. los jubilados. Otro jubilado me voy a anticipar a hablar del compañero Jorge Tapia quien está dando su gran esfuerzo y pertenece al grupo de jubilados. Eso nos motiva compañeros para que los que lleguemos a lograr ese objetivo sigamos esos pasos de grandeza y de lucha hacia el mexicano de electricistas. Bien, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra claro que sí en el uso de la palabra el compañero Moisés. Miren compañeros toda esta lucha que se está haciendo es por nuestros compañeros que esperamos se jubilen y nuestras compañeras. Nosotros estando unidos vamos a lograr el objetivo. deseamos para todos ustedes mis compañeros cuando oloren su jubilación no abandonen los grupos. Alguien dijo por aquí de las mafias pues eso hay que hacerlo cuando ya tengamos en las manos al sindicato mexicano de electricistas en Antonio Caso 45. Es muy importante que recuperemos la asociación por supuesto claro que sí porque nos va a representar como un ente pero también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo compañeros ya que a mis compañeros que están en la mesa a todos mis respetos que están calando parejo ojalá no se trate tanto como más tiempo las jubilaciones de mis compañeras y de mis compañeros y después compañeros como lo dijo Arturo la reinserción laboral y hay que estar ahí compañeros presentes porque las cosas están cambiando y tenemos nosotros que tener esa convicción de que las cosas salgan bien bien compañeros se acaba de llenar nuestro compañero Rosito Flores démosle la bienvenida llaman el cielo un aplauso aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED aquí se ve la fuerza del ESMED en el ruido de Rosario Flores querido Leo vamos a escuchar su mensaje como el de Jorge Tapia pues nos van a disculpar los compañeros que se quedaron en la antesala este ¿se les sigue? bien a petición del compañero dice que les sigamos me pide la palabra Jesús Cayoso y por allá atrás me pide otra palabra si es así ya no la doctrina ¿les parece que sea el último orador y que le damos la palabra ¿no? sí ok en el uso de la palabra el compañero Goyoso me permites tantito Gustavo después de que pase el compañero Goyoso te voy a dar la palabra sin embargo me permites antes de darte la palabra darte un reconocimiento por la asociación ok bien en la palabra el uso perdón el uso de la palabra del compañero Jesús Goyoso bien aquí estamos seguimos escuchando a los compañeros y vamos el compañero Goyoso Jesús Goyoso compañeros muy buenas tardes muy buenas tardes vengan todos ustedes para mí es un honor dirigirme a esta en esta auditoria para todos que sean muy buenas tardes para mí es un honor dirigirme haciendo una remembranza primeramente para los dos grupos de vanguardia y de la de la asociación ¿por qué compañeros? ¿por qué esta lucha? y ese beneficio que está por lograrse ya en estos días que ahorita vamos a recibir una una noticia quiero hacer este reconocimiento porque la extinción de la empresa luz y fuerza fue una división garrafal muchos de nosotros no sabíamos ni para dónde jalar porque uno tenía la razón otro tenía para acá y a finales de cuentas eso era lo que provocaron esa gran división afortunadamente compañeros hubo el interés de dar de dar de dar tratar de dar una una alternativa una solución para nuestros compañeros que quedaron a la deriva de más de 45 mil familias y fue mi compañero Alfredo Ríos mi compañero Gustavo Rugo y que en aquella ocasión nosotros podríamos haber dicho que todo estaba perdido para mí yo quiero decirles mi reconocimiento a todos los que participaron no se nos puede olvidar los mítines los plantones que inclusive trataron de bloquear para nadie los varios que participaron compañeros en una en una marcha ya de mosqueta que íbamos a gobernación trataron de bloquear trataron de llevar un enfrentamiento a que no nos iba a llevar absolutamente nada bueno sin embargo hubo la capacidad y se entregó se logró el objetivo en aquel entonces lo menciono porque muchos de ustedes están aquí compañeros que estamos y algunos ya no pero teníamos esa ilusión de poder lograr hacer algo de poder lograr obtener algo en esta ocasión compañeros y yo quiero felicitar una vez más a mi compañero Rosendo Flores los compañeros ex dirigentes que están aquí en presentes en aquellos años no muy lejos aquí hicieron el compromiso de poder seguir adelante con esos tres puntos compañeros que ya el primer punto está primeramente Dios para mis compañeros y para todos ya está por obtenerse y tendremos que seguir luchando hablaban de la unidad esa unidad que mi compañero que me antecedió de decir porque hay tantos grupos el sindicato mexicano de electricistas vivía desde esos grupos compañeros se mantenían de esa forma cuando hubo la extinción de compañeros de compañeros de luz mínimo había ocho grupos mínimo había ocho grupos de jubilados después de la extinción la unidad tenía que ver prevalecido pero hubo el egoísmo el protagonismo y vaya pues que siguieron dividiendo más hoy en esta ocasión compañeros y compañeras yo creo que tenemos que ser claros que solamente la unidad nos podrá dar los resultados nos podrá dar los resultados compañeros que hayan que ayudar que es el objetivo también para poder seguir adelante con este apoyo yo creo que en ese tenor podremos salir adelante ese esfuerzo que han hecho los compañeros exsecretarios generales encabezados por nuestro compañero José ese gran esfuerzo que han haciendo por lograr aquella unidad de veras es de valorarse es de valorarse compañeros porque debemos nosotros debemos de entender que ese esfuerzo que han haciendo es por un gran beneficio es por un gran beneficio para todos nosotros yo creo que no nos queda de otra compañeros no nos queda de otra hay que seguir adelante hay que seguir adelante aquella que decía nuestro compañero que la de la sangre que viene del sindicato yo creo que perdón les salí tanto yo creo que si es importante rehacer la vida sindical claro que si por supuesto que si hay que rezar entonces el objetivo principal es la unidad compañeros vamos sobre esa unidad felicito rotundamente a los compañeros y compañeros que están en ese proceso de tener una jubilación y esa jubilación compañeros primeramente Dios se va a cumplir entonces felicidades a todos ustedes compañeros el compañero agradeciendo a todos en general terminamos la lista de oradores le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Gustavo Lugo haciéndole un reconocimiento a la asociación posteriormente le daremos la palabra a nuestro compañero Alfredo Ríos por también su buena dirección en el grupo de vanguardia en el uso de la palabra el compañero Alfredo Lugo perdón Gustavo muy bien 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 bien dicho por el compañero Alfredo Lugo porque hacer una pequeña remuneranza a raíz de la extinción no es muy grave que si en 10 años hay mucho que decir en la extinción compañeros fue el golpe más fuerte que le pudiera haber dado a los mexicanos de la extinción lograron lo que durante muchos años y no lo habían dicho dividir a lesbe el sindicato más democrático más fuerte de este país con un contrato colectivo inigualable en el mundo no existe un contrato aquí nos lo conservamos lo leemos y tenemos esa ignoranza donde está y lo que hoy van a obtener muchos compañeros cuando esto sucede efectivamente Jesús dijo había ocho grupos de jubilados desde adentro nos habían dinero a los jubilados sin embargo habíamos varios jubilados que no aceptamos esa división y nos seguimos conformando nosotros tuvimos la necesidad por no estar tan cerca del mes y no poder entrar como jubilados de formar una asociación de jubilados y muy bien y muy bien siendo el presidente Antonio Durán Aguirre que abandonó la sesión y que más descanse mi compañero Javier Castro fue quien lo sucedió como presidente y como la democracia del ESME de compañeros llevamos unas elecciones en las cuales salí leto con la mesa directiva que hoy me acompaña que está aquí presente y entonces empezamos a tener una más comunidad con Alfredo porque teníamos el mismo objetivo el principal objetivo de nuestras reuniones lo platicábamos y decíamos algún día tenemos que lograr que el ESME regrese a las manos de los trabajadores esa es nuestra lucha el mismo para los tres meses de estar en manos de todos los trabajadores para lo cual se dieron muchas tareas aquí lo han comentado varios compañeros eventos que tuvimos que hacer y me puedo arreglorear con el compañero Alfredo Ríos por decirlo de esa manera que en esa división sobramos jubilados sino aquí está el compañero que me dará mentir a más de 600 compañeros con su derecho a jubilación que no se las había dado también logramos un proyecto que muchos compañeros 30 si no me recuerdo se les dijo regresen el bono y serán jubilados y muchos no lo creyeron y lo hicieron pagaron su bono durante su cuota de jubilación y se jubilaron hoy ya tendrán que pagar el bono que les dieron y hoy están jubilados con muchos de nosotros esos trabajos se dicen fácil ahora pero no es tan sencillo desde empezar a tocar y abrir las puertas con algunos dirigentes que nos apoyaron allá en el SAE lo que era antes para poder atender tanto a mis compañeros que se iban jubilando como a muchos compañeros que no les querían pagar el seguro sindical ese trabajo también con mi compañero Margarito que estaba en la dirección lo hicimos en conjunto hicimos en conjunto una carta designataria para quitarle a Martín el poder que tiene con las cartas designatarias de muchos de nosotros se acordó con el SAE con el gobierno federal una carta designataria que viene a ser un seguro sindical y que hoy muchos compañeros gracias a esa carta están cobrando sus beneficiarios el dinero que les corresponde como su seguro sindical hemos avanzado avanzando muchas cosas a mi me recuerda mucho lo que dijo Juan Samuel no creían en nosotros se burlaban que podíamos alcanzar la jubilación de las mujeres por la equidad de género y fuimos allá a derechos humanos y como bien lo dijo allá nos plantamos en la noche para exigir ese derecho que tenían nuestras compañeras metimos lo más de 900 demandas de nuestras compañeras para alcanzar esa jubilación y así como ese trabajo hicimos más de mil demandas metidas a energía gobernación a la presidencia de la república y a la dependencia de energía repito y trabajo más de mil demandas de compañeros que creíamos y sostenemos y que hoy lo vemos una realidad que podrían alcanzar la jubilación todos estos trabajos los hemos hecho en conjunto Alfredo y un centro y trataron de dividirnos a los dos y nunca dimos caso para esos que lograron también internamente como era la vida de Desmé como defender la bandera de cada grupo no, este es mi grupo es eso es aquello yo le presento al Mateo Huarte que tiene muy pocos compañeros todavía pero ahí estamos eso lo hicimos un lado Alfredo ya dejarnos de decir este es mi grupo este es el mío y nosotros por nosotros mejor que el otro se logra el periódico que mencionó la compañera para dar información de las troperías que hacía Martín constantemente para dividir más yo les quiero decir compañeros no es queja porque estamos acostumbrados a decir un servidor a no quejarnos pero ahora me agredieron me metieron un pecayero en una narca no alivita alivita por poco yo toco en el riñón imagínense a un servidor que te pones en primer lugar porque me golpearon toda la vida entonces pero miren compañeros ni aún no detuvo eso ni las amenazas familiares que a la fecha no me vengo a quedar por eso me he separado un poco de estar en conjunto siguen las amenazas no se me va a olvidar nunca la golpiza que le dio por medio del Martín a mi hermana que falleció estaba yo aquí en una reunión aquí estábamos en una reunión viendo lo que dicen los compañeros poniéndonos de acuerdo con el compañero jorge tapia el compañero docendo sobre esos tres puntos y aquí me avisaron acaba de fallecer tu hermana y tuve que salir y desde entonces no es que pero tengo que plantearlo siguen amenazas y por eso me he tratado de mantenerme separado pero no me separo tengo constante comunicación con el compañero jorge tapia con el compañero docendo y con algunos compañeros a través del teléfono no lo he atendido directamente con Alfredo por lo mismo compañero porque sé que a él también fue agredido y yo no sé si lo sigan agrediendo o lo sigan pero a mi servidor no siguen así no me estoy quejando al contrario estamos aquí porque queremos dando esta remembranza compañeros de que por qué son los grupos no son grupos ya expliqué la necesidad que tuvimos de conformar una asociación pero seguimos siendo jubilados del sindicato mexicano de electricistas con un cambio de control y hemos avanzado y hemos hecho muchas cosas la gratitud que nos convirtió a nosotros fue darnos por enterados el apoyo que López Obrador dijo allá por cuando que iba a ayudar a los electricistas y por medio de 100 compañeros no lo tenieron todavía mucha gente todavía había gente que decía que buscaba algún interés Rosendo y nos cansamos de decirle qué interés puede tener está volviendo como secretario general qué quieres que tenga otro interés nos forzó a trabajar para convencer que el presidente hoy presidente en aquel momento candidato dijo es con Rosendo Rosendo nos invitó a muchos me gustaría saber cuántos de estos muchos les dijimos si ahora si no acompañaron a los amigines de Andrés Manuel Obrador muchos levantaron la mano pero pocos fuimos los presentes y además separados porque nos daba vergüenza a muchos que nos vieran juntos apoyando y pidiendo el voto para Andrés Manuel Obrador porque se ve comprometido con nosotros los electricistas y no creían en él Rosendo las dos convocatorias que hizo conjuntamente con Manuel Fernández Jorge Tapia y Pedro Castillo en el Salón de Los Ángeles ahí nos leyó el proyecto de propuesta que se iba a entregar al gobierno y muchos decían las jubilaciones no van a ser posibles hubo quien le aconsejaba a Rosendo informa que ya tienes mil y Rosendo siempre fue claro y decisivo no puedo informar lo que no tengo en mis manos no me gusta engañar y esas palabras que dijo Rosendo en ese salón de actos que no le gusta engañar me la recordó cuando dice no mentir no robar y no engañar son palabras que debemos detener todos aquellos que creemos en la democracia que creemos en que podemos recuperar el sindicato y que las ideas de cada quien que todavía hay algunos que están por allá no permitamos compañeros que esos correos que mandan aquellos dos no permitamos y tenemos que ser cuidadosos el paso que tenemos que dar adelante obteniendo esas aspiraciones no desperdiciemos a esos nueve mil compañeros convidados para poder alcanzar los objetivos que nos van a plantear los compañeros porque no podemos permitir ninguno de los que estamos aquí nosotros que les digan gestores a Rosendo Manuel Fernández a Pedro Castillo y a Jorge Tapper gestores ellos de la traición ellos si son gestores de la traición porque como tienen al ESME hay cosas que todavía tenemos que luchar que tenemos que pasar con cuidado y ahorita lo importante es lo que nos va a informar Rosendo y el paso siguiente tenemos que mantenerlos unidos se tiene que conformar un grupo fuerte consolidado de todos para estar con Rosendo y le podamos seguir diciendo al presidente estos somos el ESME no aquellos traicioneros que se han apoderado de las instalaciones y tenemos que recuperarlas para los trabajadores muchas gracias bien compañeros agradecemos las palabras del compañero Gustavo Lugo perdón por el desvalón pero sé que somos todos compañeros en el uso de la palabra nuestro compañero Alfredo Ríos gracias compañeros dicen que iniciar una oratoria ofreciendo una disculpa antes que nada no es lo más correcto pero yo quiero iniciar ofreciéndoles una disculpa a todos ustedes por una confusión que se dio en el feo se comenzó a hacer la invitación abierta y de repente comenzaron a llegar llamadas comenzaron a llegar adhesiones comenzaron a llegar todo y sentimos que nos estaba rebasando entonces tuvimos que decirles a muchos compañeros que no era tan abierta les agradecemos profundamente que estén aquí acompañándonos en este día pero aquellos compañeros que sé que son nacidos a Bet a Leo a Superesme que se van a dar cuenta por qué lo hicimos si ustedes salieron en cuenta tenemos un salón muy pequeño estamos en este salón todos los martes a partir de las 11 de la mañana pero qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado tan libre no estaríamos en condiciones de tener esta esta comunicación era demasiado amplio después de esto compañeros solamente comentar que fue el centro donde nos pudieron golpear cuando nos comenzaron a dividir cuando nos comenzaron a decir y muchos lo recordaremos estábamos en el sindicato con la participación de los jubilados y cualquier compañero llegaba y decía y discúlpenme la expresión así nos lo decían pinches viejos ya váyanse a cuidar a sus nietos qué están haciendo aquí ya váyanse a dar lata a otro lado pero somos demasiado necios queremos demasiado esta organización yo no coincido con aquellos que comentan que este sindicato está en manos de alguien que nos trae no no este sindicato somos nosotros los que nos estamos recuperando somos nosotros estamos recuperando a esta familia que fuimos siempre y es por eso que yo les reconozco a Rosendo a Tapia a mis compañeros Braulio a Fil a todos la labor que están haciendo por unificarnos siempre decimos bueno parece que están en campaña sí sí lo están pero no están buscando un puesto están buscando volver a unificarnos como trabajadores volver a tener esa esencia que decíamos en el Esmenos podemos estar rompiendo los hijos en las elecciones pero cuando llega un conflicto nos unificamos y en la última situación cuando nos golpearon cuando le decían a Martín que vamos a hacer y él decía una resistencia civil pacífica de inmediato lo que dijo fue a los únicos que represento son a los compañeros de la resistencia y ahí se agarró y no había forma de unificarnos no había forma de decir vamos a jalar juntos nos mandaron a todos o a quien de nosotros no nos pegaron a quien de nosotros no nos llegaron y nos afectaron con nuestras familias con nuestros ciudades más queridos y nos dicen sí vimos suicidios vimos divorcios vimos separaciones nos estábamos golpeando entre hermanos ese fue el gran problema ese fue el gran conflicto que fue la división de los trabajadores invitando un poco a Rosendo yo recuerdo que unos decíamos Alejandro General así le hace sé que y el otro decía Martín General y ahí nos estábamos peleando entre nosotros y aquellos viéndose aquellos burlándose de nosotros ¿por qué? porque habían logrado su objetivo si lográramos nosotros romper esa división entonces estaríamos recuperando ese sindicato ese sindicato que fue grande y que nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo grande hoy tenemos una fortuna enorme desde hace mucho tiempo venimos trabajando con Jorge con Rosendo desde hace mucho tiempo estamos unificados en los mismos objetivos primero que nuestros compañeros que tienen el derecho puedan obtener su jubilación y alguien decía es que están locos cabrón ¿cómo crees que les van a dar la jubilación a las compañeras y a los 19 años y a los 19 años y éramos muy necios y seguimos siendo muy necios y espero en Dios que nos dé oportunidad de que muchos de ustedes estén en la asociación estén con nosotros tengan una participación activa en nuestro sindicato porque eso es recuperar a nuestra organización pero más que recuperar a nuestra organización es asegurar nuestro futuro porque entonces tendremos una organización fuerte que nos pueda defender contra los ataques que vengan contra los jubilados y contra nuestros compañeros activos yo doy gracias al señor porque nos da la oportunidad que estemos juntos pero cada vez que veo las reuniones que tienen con todos los compañeros en las divisiones en los grupos en todo yo veo que se va formando se va cristalizando esa unidad que es a la que tenemos a la que debemos de aspirar efectivamente es un trabajo arduo es un trabajo que nos corresponde a todos pero aquí tenemos que decirlo si podemos compañeros si podemos y se está demostrando y lo vamos a lograr gracias compañeros bien compañeros siguiendo con nuestra reunión me voy a permitir darle una mejor formalidad a la mesa dándole la bienvenida a nuestro compañero Wilberto Cruz a nuestro compañero a nuestro compañero Ebaristo López a nuestro compañero Barrio García a nuestro compañero Jorge Tapia y a nuestro compañero Rosendo Flores Miren compañeros creo que del otro lado hay críticas porque no no tienen elementos se menciona que los 4G tienen X calificativos pero no han visto la G que se maneja en los compañeros democráticos democráticos del mexicano de electricistas esos 4G son grandes esos 4G son ganadores y aquí nos tiene ganando hace un rato se me vino a la mente una consigna ahorita se me viene otra porque los 4G encabezados por el compañero Rosendo representan un punto en la rosa de los vientos que viene en el norte sur este y oeste y dice así de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha cueste lo que cueste de norte a sur de este a oeste ganaremos esta lucha cueste lo que cueste que no se nos olvide la grandeza de nuestros compañeros en el uso de la palabra a nuestro compañero Jorge Tapia muchas gracias compañeras y compañeros yo quisiera que me permitieran antes de empezar lo que les voy a comentar compartir con ustedes una anécdota tomando en cuenta lo que era la confusión que hubo hace rato con los nombres y apellidos en el año de 1977 estaba yo en la comisión autónoma de hacienda y me tocó estar en Tula festejando el 17 aniversario de la nacionalización de compañeros de luz en ese entonces el secretario general era el compañero José María Teller Rincón que va a descansar cuando le toca hacer uso de la palabra delante de López Portillo se acordaron algunos del chemita ¿no? un bonito simpático el hombre y empieza señor presidente de la república José López Mateos nosotros nos quedamos todos admirados y se dio cuenta de su error y dice perdón perdón señor presidente de la república licenciado Adolfo López Portillo y estimado chemita se ganó la diputación después de que terminó su cuestión se fue diputado que bueno el presidente estaba muerto de misa yo quisiera también que me invieran a hacer una pequeñísima aclaración una a Gustavo que dijo el lema del presidente es no mentir no robar no engañar y no traición y no traición que es lo que más hemos vivido en nuestro sindicato de la traición a la compañera me parece Paty Reyes ella menciona que teníamos inaugurábamos tres tres problemas el respeto a nuestra catorceña a los jubilados las jubilaciones y el trabajo y la liberación de hipoteca es algo que nosotros ganamos no fue el farsante que está ahí en el sujeto del 98 no fue él nosotros el 7 de enero del 2016 hicimos un plantón en la Secretaría de Gobernación y nos recibió Lorenzo Gómez director general de gobierno y nos dijo que quieren a la comisión que entró seguridad en nuestro cobro catorcenal liberación de hipoteca jubilaciones y trabajo y el hombre nos contestó de todo lo que tiene más posibilidades es la liberación de hipoteca pero fundamentela así fue como lo hicimos y a través de un compañero que elaboraba en inspección Apolinar Chávez se presentó un documento impecable que se le presentó a Gobernación Gobernación la mandó al SAE el SAE nos dijo no procede y como consecuencia metimos un amparo indirecto en un juzgado nos batearon metimos otro amparo del colegiado y nos dieron la razón y como consecuencia de eso nos llamó Jorge Márquez y nos dijo les vamos a dar la liberación pero se la vamos a ofrecer al secretario general ¿quién era? pues el que ya conocemos que para nosotros es un farsante y no conforme con eso el tipo ahí se vio su intelecto su capacidad su inteligencia nada más dijo es para la resistencia y no fue cierto las liberaciones de la hipoteca empezaron a darse en los primeros meses del 17 entre ellos podría yo mencionar al gobierno Martín a la compañera Susana García hija del famoso Pinocho a mi hijo al gobierno Reigundo Briseño entre otros pero finalmente decía el compañero Mateo Fuerte Segura que también descanse en paz cuando pongas el huevo cacarealo y si no lo pones también no lo cacareamos sin embargo no se le dio mucha difusión se diluyó muchos quisieron liberar la hipoteca pero tenían demanda y le dijeron te desistes y te la liberamos muchos dijeron no así fue como llegamos al 2020 Rosendo y yo en compañía de Almazán fuimos a presentarnos ante el nuevo director ya no del SAE ya era el INDEP el Instituto Nacional para Devolverle al Pueblo Robado nos presentamos ante Jaime Cárdenas y entre otras cosas planteamos que separaran las demandas laborales de las propias ambientes civiles o mercantiles que era la cuestión de la diversión hipoteca le argumentamos el nombre como buen abogado doctor en derecho nos dijo tiene razón y convenció a energía a trabajo a gobernación y desde luego al presidente de la república y dio la orden al presidente de que se lideraran las hipotecas sin que se distieran los trabajadores ese es un logro de este grupo independientemente del programa militar luego nos dicen nuestros detractores nuestros críticos de adentro y de afuera porque afuera ya sabemos quienes son adentro pues algunos están emboscados de repente dan la cara y siempre tratando de socavar nuestra postura que que hemos hecho que que hicimos de repente tan parece que de la noche a la mañana nos interesaron los problemas de los electricistas y no es cierto que no hablas precisamente aquí en este lugar hubo varias reuniones de dirigentes aquí en este lugar cuando la expulsión nuestra nuestro trabajo empieza el 9 de agosto del 2010 9 de agosto del 2010 le mandamos un oficio un grupo de dirigentes al desgraciado ese de Felipe Caderón y José el 9 de agosto del 2010 pidiéndole ofreciéndole nuestra interlocución nuestra mediación después Rosendo Pedro Castillo Ramón Mera y un servidor nos presentamos en la Secretaría Particular del entonces gobernador del Estado de México que se llamaba Enrique Peña Nieto ofreciéndole nuestra interlocución y la respuesta en esa ocasión del Secretario Particular es no puede ser porque ni siquiera candidato es el señor gobernador y no se puede comprometer si llega los buscaremos después algo que algunos podrían pensar que a mí lo personal me costaba trabajo juntarme con Jorge Sánchez me costaba trabajo pero para mí era más importante la unidad y así fue como fui a buscar a Jorge Sánchez para decirle que sacáramos un documento que lo sacamos el 21 de junio del 2012 es el primer desplegado que sacamos y lo firman Rosendo Jorge Pedro y un servidor después de este desplegado tuvimos varias reuniones con Jorge Sánchez entre otras estuvieron presentes me parece que Alfredo Ríos Gustavo Lugo entre otras Ríos Lugo César Rodríguez Ramón Mera Soto en las primeras no fue no sé después en la siguiente sí fue pero en las primeras en la primera que hubo él nos dijo acepto la unidad aunque para nosotros era un personaje descalificado por una razón él fue expulsado del sindicato en 1994 y solamente una asamblea podría admitirlo de nuevo en el seno de la organización y sin embargo nos dimos cuenta que estaba jalando mucha gente y ya después me convencí ¿por qué? ese día se echó una perorata como de hora y media no lo pudimos convencer de que primero lo reconociéramos y después hablábamos de problemas y nosotros decíamos no, primero resolvimos problemas y luego viene el reconocimiento si es que así fuera ¿no? ya que nos cansamos de escucharlo ya cuando estábamos de pie nos dice a mí me se refiere a mí me dice tocayo y te quiero decir que ya conseguí que a los activos a los que hayan activos les den 500 mil pesos y a los jubilados te sonó le dije perdonando a las compañeras pucha tocayo no te creo pero a lo mejor esto es cierto apúntame pero ¿en qué tiempo te van a dar el dinero? tres semanas tocayo te voy a dar tres meses pasaron tres años y yo le digo podemos dar 30 años y nunca vamos a ver ese día porque era una más de sus mentiras ¿eh? a su vez como nos entrevistamos varios meses me acuerdo que creo que en la última fuimos Roseldo Manuel Fernández y yo con él y sus gentes y lo mismo primero me reconocen y luego hablamos de problemas nuestra nuestros objetivos eran otros primeros problemas y luego ver quién se queda en los cargos que es algo que pues es secundario totalmente secundario así fue como a lo largo pues de todo ese tiempo nosotros sacamos aparte de ese primer desplegado 12 desplegados más a lo largo de todos estos años los últimos fue 18, 19, 20 y 21 con el apoyo de muchos jubilados cooperaciones cooperaciones que me entregaron Lugo y Ríos para publicarlos sobre todo en el milenio creo que en el milenio sacamos dos desplegados y después ya fueron las jornadas porque ellos dieron un buen precio han de saber ustedes que un desplegado cuesta 200 mil pesos a nosotros nos cobraban 110 mil pesos bien hemos sacado una serie de desplegados con el apoyo de los jubilados con el apoyo de los exdirigentes y con los compañeros de conciencia muchos piensan que esto que se ha conseguido es algo fácil y simple y no la primera visita que hicimos porque la consiguió Rosendo con el presidente fue mandarnos con la licenciada Luisa María alcalde que no tomaba posición un día antes de que tomara posición la fuimos a ver le entregamos un documento donde le dábamos la visión que tenemos nosotros de la problemática de los electricistas y dijo la mujer bueno nos vemos una semana voy a hablar con el de Hacienda voy a hablar con el director de comisión y aquí nos vemos una semana después de cuatro meses de estar toque la puerta nos recibió y nos dijo a Rosendo a Manuel y a mí ¿qué quiere? se ve que no le dio el documento y ahí quedó después a instancia de Rosendo nos mandó al presidente en ese estuve yo con Ale y dijo a Ale en esa ocasión pues yo no los puedo recibir porque yo os hago constantemente a Tabasco y no los puedo recibir y digo a Rosendo díganos cuando quiere que la veamos allá díganos en día y lor y ahí ya vemos no, no, no en una semana los veo ya no nos no la vimos yo fue por teléfono la plática de equipo no se ve de qué se trataba después le dice Rosendo al presidente este bueno ya me mandaste con alcalde ya me mandaste con Ale pues ahora me manda mandame con Olga Sánchez Cordero la de gobernación y dice el presidente no con Alejandro Encinas subsecretario de gobernación y ahí que vamos a ver a Alejandro Encinas y nos dice ¿por qué los mandó el presidente conmigo yo que tengo que ver en este problema? se violaron los derechos humanos de 44 mil trabajadores ¿cuál es la subsecretaria de su cargo? derechos humanos ve por qué nos mandaron con usted porque violaron los derechos humanos de 44 mil trabajadores háganme un escrito resúmanme qué es lo que ustedes quieren se los presenta al presidente y él le resolverá nunca te volvió y así fue como infinidad de visitas hicimos subimos bajamos y no tiene idea cuántas veces fuimos a Palacio de la Ciudad hasta que finalmente después de muchas vueltas un día nos dice un personaje que después lo menciono algún día antes de ver quién es nos dice tenemos IP en el intento y ahí nos presenta y le dicen al director federal dos cosas que no se me olvidan una de ellas para mí es muy importante este vengo con la orden del presidente de que te sientes a discutir con ellos los que íbamos encabezados por Rosendo las jubilaciones y pagues los seguros sindicales ojo pagues los seguros sindicales hasta la fecha confieso que me siento impotente de no haber podido resolver este problema hay un compañero que falleció en el 2009 y él logra que no cobra la familia su seguro sindical es otro ese es otro ese dinero lo tiene esparza en el sindicato un millón de pesos lo tiene este y de ahí para acá en el 10 en el 12 en el 12 han muerto 17 familias más y me acabo de enterrar hace poquito de un caso que es ya la cereza es la gota que derrama el vaso y yo nomás estoy esperando que empiecen a tramitarse las jubilaciones para poder ir a hacer un plantón en insurgentes en el INDEP y ojalá vayan todos ustedes y todos los que podamos ir para que se vean el último un compañero fallece en el 2020 ya estaba la nueva administración le deja el seguro el compañero a tres hijos y a una pareja y por la pareja porque no sabe quién es no la tiene localizada a los hijos no le pagaron a los tres hijos y le dijeron demanden ahí es donde se demuestra el odio que nos tienen ciertos funcionarios de Luz y Cuerza del Centro en el INDEP el odio que nos tienen que nada más están viendo a ver cómo nos complican la vida porque esos seguros que no se han pagado es porque aparecieron hermanas sobrinos en las cartas de signatarias y no se hable ya de otro parentesco o si no lo había peor todavía porque según estos desgraciados dicen aplicaron la lista de trabajo se le debe dar al abuelo a los abuelos padres esposa concubina hijos o nietos entonces para ellos los hermanos sobrinos no cuentan y cuando llegó el doctor Cárdenas a la edición del INDEP en esa ocasión que fuimos le dijimos vea usted lo que dice la cláusula 112 en relación segunda del contrato pues que le pueden pagar al que ustedes quieran al portero del edificio donde viven o al policía es correcto si nuestra voluntad es dejárselo a un extraño a ese le tienen que pagar pero estos tipos tranquilamente yo les puedo citar dos ejemplos el de ahorita que por la pareja no le pagan a tres hijos esto es del año 20 pero hay un caso de una hermana del compañero Julio Pineda Octavo que fue secretario del interior en alguna época de su vida y una hermana de él le deja al segundo sindical 40% un hijo 40% otro hijo y 20% a una hermana y por la hermana tienen 6 o 7 años que no pueden cobrar así que tenemos un problema muy serio con estas gentes y por eso yo celebro que digan que hay que mantener la unidad claro que hay que mantenerla porque no solamente esperamos que pronto se aterricen las jubilaciones viene la la chamba y después de la chamba pues vamos a ver si recuperamos a la institución y lo que está dentro de ella pero hay cosas como por ejemplo a los jubilados nos dan un aumento de acuerdo al índice nacional de precio del consumidor dan un aumento para los pensionados del seguro y a nosotros aparte de ese aumento nos dan otro pequeño aumento por el recálculo de la renta estas gentes van dos veces que han tratado de no darnos el recálculo de la renta y que están buscando ¿verdad? cómo evitan ese aumento y a los de confianza les quiere quitar su servicio médico que vale oro entonces tenemos un enemigo en común y no porque ya se jubilen los compañeros los 8 mil que se van a jubilar el problema está resuelto indudablemente hoy más que nunca se requiere de la unidad para enfrentarnos a los funcionarios menales que están ahí en luz y fuerza de liquidación dentro de la estructura del interno yo quisiera terminar diciéndoles que aquí en este movimiento obviamente hubo muchas trincheras una de ellas está aquí yo recuerdo que a mí me gustaba leer cada catorcena el periódico de nuestras raíces porque eran críticas severas que le hacían al farsante que está ahí en el sujeto del 98 no lo explico porque ya no salió ¿verdad? pero ahí era un medio de saber pues que se viese que había interés y que había una lucha en contra de este traidor de este dictador hoy está hay otros grupos yo celebro que el animal gallero que es Mario Benítez esté convertido en un ariete pegándole a Esparza lo celebro porque es lo que necesitamos que se haga yo celebro que Rosendo y los compañeros dirigentes hayan recorrido varias divisiones este ganando adeptos no para para que él sea electo algún día secretario general Rosendo no 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 él no puede buscar la general no él está socavando la fuerza de Esparza está socavando la fuerza de Esparza si había una fuerza de Esparza eran las divisiones yo creo que esto poco a poco ha ido disminuyendo entonces es importante lo que hagamos todo y cada uno de nosotros y desde luego aquí hay me parece dos grupos pero todos nos juntamos en los ángeles ahí es donde convergamos todas las corrientes bajo una bandera la lucha por la liberación de hipoteca que ya es un hecho y quien no lo ha hecho pues es porque no tiene ganas o dinero la segunda las liberaciones ahí todo el mundo está puntísimo ya esperando el orden de arranque para empezar a hacer sus trámitas estamos en espera de que se publique el decreto tercera el trabajo que no va a ser fácil camaradas cuarta es la recuperación de nuestro de nuestro sindicato y en esta en esta toda esta trama en esta película de la vida para mí ha habido tres personajes principales uno es el presidente entre Manuel Luis Obrador hay un antes y un después si él no llega no estaríamos aquí quizá ya se hubiese acabado nuestra fuerza nuestra perseverancia porque todo tiene un límite en la vida esto nos dio ánimo nos dio impulso y estamos en espera de que llegue ese decreto para que el INDEP saque el boletín diciendo que empiece los trámites entonces el primer personaje de esta película se llama Andrés Manuel López Obrador el segundo se llama José López Obrador y el tercero Jesús Ramírez Cuevas sin estos tres si faltara uno de los tres no habría solución entonces yo celebro la asistencia yo quisiera que hubiera más reuniones pero a veces no hay tiempo estamos en una cosa estamos en otra además yo creo que lo que a todos nos interesa en este momento es que salga el famoso decreto ¿por qué va a salir un decreto? porque es lo que le va a dar sustento a las jubilaciones si nada más hubiésemos pedido jubilaciones para los compañeros que tenían de 25 a 29 años a lo mejor ya estarían jubilados lo único que faltaba era la edad 55 años hoy creo que la gran mayoría ya cumplió la edad 55 pero cuando nos presentamos con los señores del INDEV ellos querían nada más jubilar a 2000 y les dijo José el presidente dijo una solución para todos y para todos son de 19 años hoy mes un día a 29 años sindicalizados de confianza y de renta vital y ahí fue donde empezaron las complicaciones porque de 24 para abajo no hay sustento ni en el contrato ni en la ley y si los compañeros que tienen esa antigüedad están desesperados y piensan que somos lentos o que Rosendo es un mentiroso están totalmente equivocados no depende de Rosendo que se echen a andar los trámites ni siquiera de los funcionarios del INDEV depende de la presidencia que dé la orden y la orden será sustentada en el decreto que en cuanto salga lo publicará la Secretaría de Gobernación para que se publique en el diario oficial de la Federación y así el INDEV podrá tener el sustento que ahorita no tiene alguna ocasión nos dijeron los funcionarios es que para ustedes es fácil pedir pero nosotros tenemos una normatividad maldita normatividad en donde si hacemos algo indebido el órgano interno de control nos puede sancionar o a la Autoridad Superior de la Federación o a la Secretaría de la Función Pública nos pueden sancionar con multar inhabilitar o hasta meter a la cárcel por eso está difícil de nos arreglar este tipo entonces todo eso se estuvo viendo problemas complejos políticos económicos y legales creo que ya todos quedaron superados y yo tengo la esperanza que muy pronto se esté anunciando que empiezan los trámites muchas gracias compañeros como ven la información tan importante de nuestro compañero Tapia resalto la palabra la G somos ganadores y nos están guiando al triunfo se ha dicho que no teníamos nada pero ahora nos han llevado al túnel donde estamos viendo la luz del otro lado sin embargo debemos de estar en torno a la unidad que nos pide nuestro secretario ex secretario general en compañía de los otros tres ex secretarios nosotros lo que tenemos que hacer es brindar la ayuda porque si queremos ayuda primero tenemos que dar esa ayuda para recibir la misma ¿verdad? la unidad entre nosotros es de que nadie es mejor que todos juntos así compañeros tenemos que salir con esa unidad las críticas que se vienen haciendo incluso en la alimentación yo quiero felicitar a los organizadores de este pequeño evento porque por ahí se dice que nos dan unos tres tacos de carnitas y una porción de arroz aquí no aquí se da la voluntad le comenté al compañero Rosendo oye para que no digan que tomas pulque whisky o mezcal le pido al padre que si te puedo traer vino de consagrar es un chascarrillo compañero es para darle la introducción a nuestro secretario general Rosendo Flores Flores a nuestro secretario es para darle a nuestro secretario de la edad y nos dan una vez Esme, 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 Esme. Hace tiempo que estamos trabajando en este proyecto y en este salón empezamos, aquí es donde empezamos, aquí es donde hubo a veces confrontación de ideas, hubo momentos también que nos llevó a la desesperación, inicialmente estábamos rebasando los 60, 70 exdirigentes y después de eso hoy observamos en el momento en que estamos viviendo que ya quedan muy poquitos, han muerto muchos de nuestros compañeros, algunos ya no pueden inclusive caminar, hay algunos de nuestros compañeros que ya no están en condiciones de estar participando, unos más pocos se han alejado porque llega un momento en que tenemos que cooperar y yo siempre decía yo, no tenemos por qué pedirle a los compañeros, nosotros fuimos representantes generales, nos jubilamos, justo entonces es que nosotros sostengamos este movimiento, que nosotros estemos pagando lo que vamos a hacer. Hemos publicado, como decía Tapia, varios documentos y los hemos buscado en momentos que juzgamos claves políticamente hablando y bueno, nos ha llevado un gasto de aproximadamente 2 millones de pesos y entre nosotros lo hemos hecho. Esto es, y he empezado así porque hemos escuchado, han escuchado compañeros que dicen, los pinches jubilados no les preocupa cómo estamos viviendo, no les preocupa porque ellos tienen su salario, pinches güeyes y una serie de calificativos que le ponen, a lo que puede traducirse no en aceptar como una desesperación, sino una característica de personalidad que no tiene otro tipo de argumentos para poder cuestionar o criticar, también es válido que haya críticas entre nosotros. Y en ese sentido decimos que si no nos preocupa, bueno, ¿para qué nos metemos? Hay compañeros nuestros que decía yo, han muerto y los que quedamos decíamos con Tapia, bueno, hasta el último de nosotros tiene que buscar que regresen las condiciones que tenían nuestros compañeros. Entonces, es algo difícil, no ha habido momentos, ha habido momentos de flaqueza, perdón, yo en lo personal en alguna ocasión dije, saben que yo ya no voy a participar en esto. Sentía yo que no podíamos avanzar encerrados aquí 120, 110 compañeros, entre ellos la mayoría de los dirigentes. Los grupos bien aferrados, les van a dar 500 mil pesos, ¿quién va a venir aquí? ¿Qué les digo? Aquí les vamos a dar lástima, cabrón, allá se quieren dar la esperanza de 500 y 300, ¿no? Y entonces era muy difícil, empezamos también con algo que me parece, a estas alturas de la edad de ustedes y la nuestra, me parece un problema de infantilismo en nuestro cerebro que pudiera ser de CENI. Todavía nos peleamos con aquellos que en su momento hicieron esto, hicieron lo otro. Aquí empezamos entre nosotros a sentir esa parte de discusión y llegó un momento que decía, que yo prefiero irme y no me voy a pelear con nadie, ahí nos vemos después. Me volvió a llamar Tapia en alguna ocasión, platicamos y es algo que tiene Jorge en ese terreno, atrás, 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 al grado que luego le digo, ya duérmete, cabrón, ya duérmete, es domingo y mañana que parta, ya duérmete. Y como él ya no duerme, piensa que todo ya no duerme. Y al otro día tempranito, ahí está de nuevo, ¿qué pasó? Que mira, me dijiste esa noche, apenas como a las 10 de la noche, ¿qué quieres que haga en la noche? Me duermo, mañana al rato vemos. Y entonces, bueno, persistente y así logramos avanzar. Ahora, hoy estamos en una condición política que para algunos ha de ser como inalcanzable, pero yo también estoy consciente de la problemática que se tiene en el terreno económico, pero hay cosas que efectivamente no dependen de nosotros. Hay cosas que en el trámite que se está haciendo, a veces le he dicho, por ejemplo, en alguna ocasión a Jesús, bueno, si el presidente ya dijo que se tiene que hacer, bueno, vale la dicha pregunta para que se vayan deteniendo, que se haga rápido. Y aún así hay problemas adentro de las secretarías, que ha impedido que se vaya avanzando rápido. Y la otra, ahorita que estaba yo, entró una llamada, era el director del INDE, para preguntarme si ya tengo la información de cuándo arranca lo del decreto. Juan Carlos, tenemos la oportunidad de tener una comunicación importante con gente que está alrededor y alrededor y junto a Martín. Martín ha señalado que es asesor de Juan Carlos, el director del INDE, y esa parte la van utilizando para ir obstruyendo cualquier detalle que puedan encontrarse, lo detienen hasta que llegaba un momento, decíamos, por ejemplo, el presidente, si recuerdan, informó que el 10 de febrero, informó que se iba a hacer una jubilación y que tenía un costo de 1.450 millones de pesos, por ahí el término, ¿no? Cuando yo veo el dato, en ese momento, pues no dices nada, estamos ahí en la pañanera, sino que termina y le digo a Jesús, me parece que hay un error, no son 1.450 millones de pesos. Habíamos calculado en 2.000 millones de pesos, entonces no va a ser posible eso. No, pues que ya lo dijo el presidente, por lo que lo haya dicho el presidente, el problema es que entonces tendríamos que dejar a compañeros fuera. ¿A qué se sometió posteriormente a eso? A pretender, por ejemplo, quitarle las prestaciones a los compañeros. Si bueno, de los que tienen 24 años hacia arriba, esos se van con las prestaciones completas. Quienes tienen de 24 años hacia abajo, se van sin prestaciones. ¿Cuánto implicaba que se fueran sin prestaciones? 500 millones de pesos. Entonces, calcularon los del INDEP, mandan el documento, el presidente lo informa, y después me dicen, se van sin prestaciones. No, sin prestaciones nosotros no lo aceptamos. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos a 2.039 millones de pesos. Entonces, eso es lo que vale este proyecto para nuestros compañeros. 2.039 millones. Pero hasta los dos rodeados de un agarre, así como lo gastaría yo, cruel. Porque no importa si les hacemos daño. Lo importante es que no saquemos eso. O sea, no importa, por ejemplo, para el otro grupo, en el caso de Martín, no importa si se va deteniendo, se va frenando, ha tenido reuniones en el INDEP, Martín, Inverto Montes de Oca. O sea, si se va frenando las cosas, no importa, aunque se afecten los compañeros. De Jorge Sánchez, no, porque él lo que quiere es que lo nomen secretario general. No le importa nada ni nadie. Él quiere ser secretario general. Entonces, en el caso, pues, de que se vaya deteniendo, yo le decía yo también en este caso, porque tengo que decir así, con Jesús, Jesús, no pueden seguir jugando. Esto, y era precisamente un martes, no pueden seguir jugando con esto. Si el director del INDEP tiene interés de hacernos daño en esto, yo la verdad es que tendré que hacer otra acción, que no he querido, para evitar una confrontación y que diga al presidente que si no soy un agente madura, pero no podemos seguir en esa condición. Fue cuando Jesús me dijo, ten paciencia, de todos modos ya está ganada, el presidente lo ha aceptado ya, saben cómo están las cosas, a qué estamos jugando. Van a cobrar los compañeros, desde enero a la fecha, que firmen, van a cobrar. Veíamos, por ejemplo, veía un compañero y que está aquí con nosotros ahorita. Le digo, y hiciste las cuentas de cuánto vas a sacar, si firmaran ahorita, él es de los que se van a quedar topados a 67 mil pesos. Si cobraran ahorita, él cobraría 400 mil pesos de diferencia de retroactivo. Y así cada uno de los que les corresponde irse en este proyecto van a pagarles todo el retroactivo hasta este momento. Y yo estoy seguro que en ese momento le digo a Tapia, hasta se les va a olvidar que te llamas por Getafe, ahí te van a pedir tu número de cuenta y van a empezar a depositar. Y entonces, yo estoy viendo el problema de profundidad de cómo se ha venido atacando en el caso del gobierno para resolver este problema. Ahora bien, entre nosotros han surgido voces que a veces la reflexionan cuando uno está en contra de alguien. Veía yo un caso de un compañero que es parte del grupo de nosotros, va al grupo, y cuando pueden critican y no ponen su nombre. Pero la verdad es que hemos alcanzado a identificar los nombres. Y yo en Cuernavaca dije el nombre de mi compañero Mario Ríos, que él dice, soy amigo de la amiga de una compañera que era de tabuladoras, y contesto desde ahí y ahora me dicen, te reto que digas si los empleados de confianza van a regresar lo que les pagaron de liquidación. Y no, Mario, nadie de los que se liquidaron van a regresar el dinero. No se trata de pelearnos entre nosotros. Yo no recuerdo el tiempo que estuve de Secretario General que haya reprimido a alguien porque se parara y me dijera lo que piensa, lo que cree. Siempre fui respetuoso en ese sentido. Inclusive a los jóvenes me daba gusto pensando que algún día quienes son o eran los oradores en el sindicato iban a desaparecer, iban a morir, y la gente, entonces los jóvenes no participan. Entonces no va a regresar nada nadie. Eso fue desde al principio. Y la otra parte que nos hace falta entender es que la fuerza de este sindicato, yo lo he dicho, la fuerza de este sindicato, y que decíamos y presumíamos de poderoso, no radicaba, nunca radicó ese poder en lo económico. radicó en su participación política, en su ideología, en sus principios. Y esa parte nos llevó a crear una organización grande con reconocimiento político fuera de México y aquí en México. Pero era por la participación, no era por la imposición. Por ejemplo, un día a mí me dicen que dice fulano de tal que ¿qué quieres que diga en la asamblea? Obvio, se trataba que después yo le mandara un regalo, ¿no?, porque dijera algo ahí en la asamblea. Y yo dije, no, si yo te digo qué digas en la asamblea y me equivoco, nos vamos a equivocar todos. La asamblea debe tener un fin de retroalimentación política, ideológica entre nosotros. Y no tiene entonces por qué servir o decidir mentalmente sobre otros, que cada quien participe y exponga y lo mejor que se tome para el funcionamiento del sindicato. Y entonces, esta parte me interesaba aclararla porque, primero, yo no me quiero pelear con nadie. No, porque no lo pueda hacer, porque no lo debemos hacer. Cuando yo digo que hay mucha gente que no ha entendido, es que están tres grupos aquí en esta organización. Pocos, muchos, los que tiene Martín. La gente que todavía sigue creyendo en que ya va a recuperar Borges Sánchez 600 mil millones. Y él mismo te lo escuchas en el audio y dices, bueno, Dios mío, estos no son indios, son otra cosa. Porque los que somos indios somos así, como alguien me dice, eres ladino. Pues sí, mejor ladino y no peregrino, cabrón. Ha de ser feo, ha de ser feo, se ha de sentir feo. Y entonces resulta que el hombre ya a estas alturas y hasta lo escuchas y dices, bueno, ¿cómo se lo pueden creer? Ahí hay que admirarlo a Jorge, ¿no? Y él dice, y si se van, váyanse, los que se quedan, les va a tocar ya más. Entonces, hasta que se vaya a la mitad del salón de todos modos, de los que se queden los vamos a repartir los 600. Y se lo creen, se lo creen, ¿no? Ese es, hay que reconocerles habilidad al mitómano de Jorge Sánchez. Pero ya el problema, como luego decimos, el problema no es Jorge. El problema, a final de cuentas, somos nosotros. Y sí hay que reconocer que hay una necesidad, hay una necesidad económica. Pero estás pensando que te van a dar dinero. Y yo, desde niño, caminaba yo primero a la escuela en el monte. Y decían, ¿por qué no me encuentro en la cartel? Llego y no tengo para tragar en la escuela. No, me había encontrado. Nunca me encontré nada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es trabajar. Y ahorrar o administrar correctamente lo que ganas. No hay otro camino cuando somos trabajadores. Y estar pensando que te va a caer el dinero, pues es engañarse. Y no es por ahí. Me interesa mucho esta parte, porque miren, lo que estamos haciendo es tratar de reagrupar a nuestros compañeros. Es difícil todavía porque hay, aún entre nosotros, aún en este grupo, no, ni malos hijos de la que esos jueces, no, ¿por qué esto? Le ponemos pretexto a todos, ¿no? Y saben qué, de veras, los críticos de nosotros no se han dado cuenta en algo que les va a doler a todos. Dicen, bueno, ¿por qué no se resuelve el ESMED, el peso del ESMED? Hay quien se ha atrevido a decir, este, la decisión de nosotros en el proceso electoral para que Moreno gane, Moreno gane. Y yo digo, ¿y cómo de cuánto estaremos hablando, en qué mundo de los 30 millones jugamos nosotros? ¿Cuántos? ¿Qué actividad realmente desarrollamos? No, nosotros somos bien carones. ¿Y qué actividad desarrollamos? Nada. Nada. Decía hace rato, Alfredo, un acontecimiento que un día me tocó vivir. Planteamos que fuéramos a un evento de Morena para ver al presidente, porque así nos había ofrecido Leonardo de laboratorio. Y entonces les dije, que si a las nueve el encuentro, que si a las nueve, estamos cerquita ahí en Indios Verdes, a las diez ya estamos en el evento, que si a las nueve. Una compañera que no recuerdo bien, ahí en la delegación Cuauhtémoc dijo, yo no estoy de acuerdo, que si a las ocho. No compañera, aunque si a las nueve, pero lleguen. Entonces cuando llegué, estaba Leticia Herrera, estaba otro compañero que era de líneas aéreas, no recuerdo su nombre. Bucio. Bucio, estaba Bucio y había otro compañero. Eran tres. Yo había citado a los dirigentes en el TOC de Insurgentes y este… No, en Ticomán. Y el único que llegó fue Alberto Morales y yo, ahí éramos dos. Bueno, ya llegó la hora, les dije, vámonos porque ya no llegan más. Nos fuimos a parar a la estación donde habíamos quedado de vernos en la caseta y llegó Ríos, Alfredo, Alfredo Ríos. Es que ya me sacaron yo, Alfredo, Alfredo Lujo. No, llegó Alfredo Lujo. Llegaron los dos y un compañero más. Eran tres. Alberto Morales y un servidor, cinco. Y Leticia y los otros dos, Burcio y el otro compañero, no recuerdo quién eran. Los dos Morales. Eran ocho. Y luego ya llegó Humberto Morales y su hermano y su hermana. Ese era el contingente del ESMED, once, cabrón. Así es. Y ni la que quiso, ni la que propuso que nos uniéramos a las ocho. No fue. Entonces, vean así, yo le pongo atención en eso. Y aquí él dice, ah, no nos están dando ahorita lo del decreto hasta que pasen las elecciones. Porque quieren nuestro voto. ¿Saben cuál es el problema? Y luego es difícil decir las cosas porque ahora ya lo estamos como antes, ¿no? Ahora todo queda grabado. Pero aún así lo voy a decir. Son tres grupos. Tres grupos. De esos tres grupos reflejan la debilidad política que tiene la organización. No le importa al gobierno. No tenemos el mismo valor para ellos que cuando tenía la actividad del sindicato. Aún así yo recuerdo que a veces salíamos diez mil, doce mil, quince mil compañeros de cuarenta mil. Eso sí presumimos, ah, más cincuenta mil y nadie nos detiene. Y cuando los ve, decían, ¿a dónde estarán? ¿A dónde estarán? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo reagrupamos? Tenemos que ser humildes, tenemos que ser audaces si queremos avanzar. Y si no, solamente hagamos unos tontos mentalmente y digamos que estamos avanzando y que estamos construyendo. Pero no, no nos echemos a correr entre nosotros. Yo en alguna ocasión o siempre he tratado de hacer las cosas así. Yo le digo, inclusive a TAPE, aquí mismo, en los desdirigentes. No podemos seguirnos peleando. No, que ya salió comenzar, amigo, aprovechado este oportunista. Que se salgan todos y que se vengan para acá. Sí. Algo que aprendí en esta vida sindical es que algún día tuvimos confianza sobre alguien, con alguien, y caminamos juntos. Ese alguien no respondió a la confianza que yo le tuve. Bueno, yo voy a seguir caminando junto a él, con él, hacia un objetivo que tenemos, sin que le vuelva a tener la misma confianza que le tuve antes. Pero vamos a seguir juntos. Pónganle tantito análisis, lo digo con mucho respeto. ¿Cómo se fue fortaleciendo nuestro sindicato? O sea, no terminábamos ahí, feo, con dichos fuertes de los procesos electorales. Y ahí quedaba. Nosotros no podemos caer en lo que ha tenido, por ejemplo, Martino. Que alguien protesta y simplemente le rompe el hocico, y entonces al que le rompieron el hocico, ¿a dónde va? Viene aquí el sinónimo, y tú andas allá de bichas rastradas, las bebotas, y de quién se que tantas cosas nos decimos. Y el hombre, pues no, no, no se acercan. Yo el día de ayer, por la tarde, fui a Tetepango, a una reunión con compañeros en Tetepango, y estuvo la coordinadora de la campaña, de Menchaca, que acaba de quedar de gobernador, y una diputada que jalaba muy bien, Juan Martín. Entonces, estuve en el evento ahí, ahí comí, estuvo bien todo, no hubo pulque, pero estuvo bien todo lo demás, estuvo bien. Entonces, ¿qué sucede? Me fui a sentar con ellos, aun cuando jalan, como decimos, con nosotros, allá mismo hay grupos, grupos que jalan con nosotros. Y yo digo, no se dividan, hombre, ya no podemos seguir así. Ya nos dio una lección muy grande a todos lo que hemos vivido. Si a estas alturas no lo entendemos, entonces no presumamos de que somos gente pensante, vieja, y con mucha experiencia. ¿Cuál experiencia, hermano, si no somos capaces entre nosotros de entendernos, de tolerarnos? Y así, fui por ejemplo el sábado a Malinalco, tendría que decir, bueno, me encanta estar con la gente, me encanta, pero sé que en la medida en que logremos infundir en todos nosotros la necesidad de trabajar juntos, podemos recuperar las cosas. A mí me preocupa mucho el hecho de que, en este caso, lo de las jubilaciones, que no las voy a detallar, llevan todo, menos lo que decía Jorge, llevan todo, menos lo que es la ayuda o la sobreayuda, podremos decir así, ojalá que no se malinterprete, de la renta. Eso no lo llevan. Y la otra parte que se va a pagar al mes, no se va a pagar catarocionalmente. Bueno, también de eso se encabrona, ¿no? ¿Por qué nos van a pagar hasta el mes? Y yo digo, este cuate, ahí está el audio, ¿no? ¿Por qué van a pagarnos al mes? No, estoy de acuerdo. Y le digo, no, entonces este está contento con que llevan 12 años y no le pagan nada. Entonces, está la cosa. Y ahora al mes, entonces se me hace alerrante algunas cosas y le vas poniendo atención cómo tenemos que ir construyendo el problema, inclusive, de si es algo muy difícil, yo le digo a Jesús. Hay compañeros que tenemos en la lista prácticamente que están en la lista y están muriendo y estamos dejándolos sin el seguro a su familia porque es lo único que se les va a quedar. Entonces, queramos que veríamos casos así de los que estaban ya, vamos a ir hasta arriba y que han muerto en estos días para que se les dé algo a sus familiares. No estoy hablando de todos porque son cerca de dos mil personas que han muerto en términos generales y de los compañeros que tienen cerca de 19 años hacia arriba han muerto como mil compañeros que en alguna ocasión me dijeron no, tú dijiste que eran nueve mil ahora que sean nueve mil pues entonces despiértenos, porque dicen que tienen que estar vivos y si en eso y eso lo dijo un abogado, eso lo dijo un abogado si eso dice, no, pues que tienen digo a Rosario que no me mil ahora que los cumplan bueno, pues que los dos ya los levanten y que andaban entonces, este se trata pues de de criticar yo creo que esta parte que estamos intentando hacer y que indudablemente pues es agradable ir con los compañeros a las divisiones ha sido bien importante por ejemplo en la zona del Estado de México ya mero le cambiaban no sé quién esté de aquí pero aunque me la mienten ya mero le cambiaban este nombre a San Pérez y iban a poner San Martín no, porque era una cosa enorme la que tenían la última vez que fue Martín después de que fuimos nosotros estuvieron ahí con él veinte cinco los llevaba él otros cinco fueron del grupo de nosotros para hacer lo que seguramente vienen también a hacer aquí otros y entonces estábamos hablando de que eran quince realmente las personas que fueron los que hicieron el evento ya nada más fueron veinte y de esos vamos a decir que trece fueron genuinos después de que estaban los cientos de personas ahí y el día que fuimos nosotros hubo más de quinientos compañeros entonces vamos avanzando en una parte importante y lo vamos a intentar aquí en el este en la zona del Distrito Federal le he pedido a TAPE también que podamos regresar a las pláticas de Los Ángeles o buscar otro otro lugar donde podamos hacer reuniones no cada ocho días porque es desgastante sino cada a lo mejor cada veinte días pero no dejar morir la discusión de nosotros así que compañeros que estén en contra que estén molestos que lo manifiesten para no caer en lo mismo que estamos criticando de nosotros que no te dejan que digas nada y pues no entonces vamos a intentarlo de esa manera entonces en el tema de las jubilaciones es algo que todavía no seguramente no se alcanza a dimensionar hasta que cobren y lleguen a su casa con sus hijitos o con su esposa con su familia y en ese en ese momento habrá hasta lágrimas allá y los otros yo he dicho TAPE yo soy feliz viendo reír a los compañeros y la seguridad de que contribuimos a que esto se cristalizara y aún seguimos en esto todavía le mostraba yo a TAPE me mandó Jesús el proyecto de decreto que es el que va a firmar el presidente hicimos algunas observaciones se lo regresamos estamos en espera de que se pueda se nos pueda indicar que día se va a firmar por eso no está en el INDEP el problema está en la presidencia se estuvo deteniendo porque Hacienda a la hora de querer fondear dijo la subsecretaría de Hacienda este proyecto va a terminar en el momento en que se vaya a observar que que en ese momento reaccionaron reaccionó Jesús y me dicen fíjate que estamos pensando modificarlo el acuerdo de un acuerdo interinstitucional hacerlo bajo la regla de la 64 o mandarlo en un decreto a donde pase lo que pase esté vivo quien esté vivo ya no va a haber ningún problema y regresamos a la discusión nosotros argumentamos en ese terreno que fuera este la figura de la 64 yo decía yo si estamos hablando de que el salario es del 2009 y estamos hablando en el proyecto de decreto de que el salario se tomará del contrato colectivo de trabajo vigente en el 2009 entonces bien puede decir que la jubilación corresponde al contrato del 2009 y no estoy pactando absolutamente nada nuevo pero si es eso o es el decreto lo que firme el presidente eso será este pues nos guste o no si será correcto pero todavía el día del viernes le decían este y si ya lo revisó el presidente denle oportunidad de verlo antes de que lo firmen dale una este lo digo con mucho respeto dale una revisada que no se nos vaya a barrer alguna cosa y lo revisamos nosotros ya les cuento que se publique y adelante y de esa manera vamos a brincar ese ese obstáculo que no ha sido este de veras nada nada fácil me llevé o nos llevamos tres compañeros nuestros que son empleados de confianza argumentar porque inicialmente estaban dándonos una cantidad de tres mil millones de pesos y cuando en un fin de semana fuimos a a su casa de Jorge García el que era el el actuario aquí en compañía de luz este y los que manejaban las nóminas nos hicimos a ver allá en su casa dijeron no pues es que tres mil millones de donde lo están agarrando que hicieron la gente del INVE había incrementado la propuesta y el obvio el presidente dijo no te vas tres mil millones este tres mil millones que será cada año entonces no puede revisen fue cuando nos sentamos con ellos avisamos con Jesús y le dijimos mira nosotros hemos ido con el pecho de frente y con sinceridad a tratar el tema si no fuera así nosotros tendríamos un grupo de economistas y contadores como antes lo teníamos cuando estaba la dirección del sindicato y entonces estaríamos discutiéndolo pero no es así nosotros estamos siendo sinceros para ayudar a que esto se resuelva no importa que nos digan en esa en esa condición gestores yo le digo a mis compañeros que nos digan gestores que nos digan nojentes que nos digan viejos que nos digan papis como quieran de aquel lado no yo este él él pero estoy hablando de Martín que me digan papi pero nosotros estamos haciendo una gestoría en favor de ustedes en favor de la gente en favor de la gente del ESME si estamos haciendo una gestoría y Martín y Humberto están haciendo una gestoría para una empresa transnacional ellos si están siendo gestores de motaengi de los empresarios ellos si son gestores y ruines porque van en contra del interés de la nación eso es la diferencia con nosotros entonces la cuestión de de unidad a mí sí me interesa mucho que hemos insistido y que es lo que estamos haciendo en las divisiones y vamos a insistir sobre ese tema y ojalá que ustedes a donde estén contribuyan a esa parte ya no echemos a correr a alguien y lo vemos feo y le decimos cosas ya no compañeros si no vamos a seguir caminando nada más nosotros les diría yo algo yo he observado saben a donde veo que hay un problema en las firmas que sacamos yo pensé que debiéramos tener por lo menos 30 mil pues no ahí se refleja otro problema puede ser de comunicación puede ser hay quienes no ponen todos un nombre ponen nomás un nombre y sin número porque piensan seguramente que alguien los va a reprimir porque pongan su nombre entonces o que Martín se va a enterar y los va a regañar o cuando van al momento de la revolución llevan el cubrebocas sus lentes su gorra y pobres compañeros entonces vamos a intentar esa parte de llamar de hacer un trabajo realmente de fuerza y después de eso que logremos esta parte que estamos intentando construir hemos planteado el problema del regreso al trabajo a través de una empresa que cada día siento se me hace más difícil alcanzarla pero ese es el planteamiento eso es lo que estamos buscando ¿no? ¿en qué parte estamos en ese momento buscaremos recuperar Antonio Caso? vamos a recuperarlo pase lo que pase vamos a recuperarlo no es como lo están previendo ellos no es porque le he puesto atención cuando convocamos nosotros ellos llenan llenan de personas al sindicato inclusive hay que decirlo también compañeros nuestros les dan garrotes y este y esperando que nos vayamos a meter para una confrontación el día que recuperemos el sindicato se van a acordar no habrá confrontación porque no tenemos que pelear nosotros con nuestros compañeros nosotros tenemos que buscar por las buenas que nos regresen lo que es nuestro no es de ellos no es de ellos miren hace un año fueron a a intentar meterse al sindicato autoridades para poder embargar el edificio de Antonio Caso fue el 31 de agosto del año pasado fue como a las 12 del día que intentaron meterse a mi me mandaron el video ese día y no sé que sientan ustedes pero preferí no hacer nada quedarme callado algunas veces me ha tocado por ejemplo cuando le dieron el golpe al sindicato a través de la suprema corte me dijeron ahí viene el matrazo final para el esmero apuéstale a Martín que se va para abajo yo como le voy a apostar si yo no quiero que se vaya para abajo bueno así me enteraron de de este problema que hay en el sindicato y poca gente a lo mejor le ha puesto atención el día lo que debe el sindicato hasta el año del 2018 son 97 millones de pesos de cuotas obreros patronales ¿por qué sacarlo? yo dije bueno mejor no decimos nada quedamos tapio y yo vamos a quedarnos callados en este terreno en aras de que resuelvan el problema para el sindicato hoy yo he dicho en dos mítines que si ya lo pagaron el rojo y negro muestren el comprobante de pago o que está al corriente y que no con el tiempo de veras nos quiten el edificio por no pagar esa es la verdad ahora no puede argumentarse que no hay dinero vean ustedes en la asamblea del 21 de marzo del 2018 Jorge Jorge Herrera era el presidente de debates se dio el listado de las propuestas que traía el comité central estaba lleno todavía el auditorio y le aprobaron que de dinero de los dividendos se pagara 50 millones para el rezago de la deuda con el IMSS y está en la asamblea la pueden buscar así en youtube del 21 de marzo del 2018 asamblea del ESME y ahí se oye clarito como dicen lo que se debe y de donde van a ganar el dinero para pagar ese dinero lo agarraron de los dividendos de la gente no les pagaron no pagaron y luego el día 5 de junio también está en youtube la asamblea del 5 de junio del 2019 también voy a mencionar Humberto Monterdiocca que ya vamos en orden y que se está pagando y este muchacho que se enoja porque le digo que tiene cabecita de marano pero lo digo de cariño Fernando Muñoz también informó que eso ya se había pagado y que no no más esto y ahora vemos que eso no es cierto ¿qué hemos hecho? hemos sacado la información de todos los bienes del sindicato ni cuando estaba yo la general pero ahora lo tuvimos que hacer ya tengo la información en ese sentido de todas las propiedades que tenemos y digo que tenemos porque no es de ellos fíjense cuando ustedes cuando ustedes han escuchado y 90 años y nadie nos detiene ¿quién hizo los 90 años? ni esta generación ¿sí? somos parte nosotros que contribuimos a que el sindicato se fortaleciera políticamente económicamente pero nosotros no somos dueños de eso nosotros vamos a decir que éramos como depositarios de una herencia que hoy un mal nacido en este sindicato destruyó eso no lo puede rebatir nadie cuando a nosotros nos han criticado y fíjense nos han dicho una cien de cosas pero digo nosotros lo que hicimos es mantener viva la empresa mantener vivo el sindicato fortaleciéndolo políticamente en el extranjero inclusive en el terreno internacional en el terreno nacional bien el contrato colectivo bien la empresa bien y ellos en poco tiempo destruyeron o permitieron que el estado mexicano destruyera la empresa estuvieron o no de acuerdo son los hechos y no los discursos los que hablan de lo que ahí se afirma ellos tuvieron miedo de enfrentar al gobierno el gobierno y eso todos los compañeros lo debemos decir así hasta con ganas de mentárselas porque todos nosotros decíamos y el día que se atreva van a medir el coraje que tenemos por lo que es nuestro el ESME y que hicimos nada están los compañeros este de Foranio que a mi me planteaban hay que hacer este cortes y lo podemos hacer así yo no lo puedo hacer tiene que ser este la dirección en ese momento del sindicato no lo quisieron hacer porque eso quedará en la incógnita mientras ellos vivan y no se resuelve el problema ahora yo creo que a estas alturas lo que tenemos que hacer es si que ya se resuelve el problema de la jubilación buscar el regreso al trabajo recuperar el sindicato y eso compañeros yo he dicho con gusto mientras estemos vivos hay que hacerlo todos estamos grandes ya de edad unos más unos más que otros pero mientras estemos vivos todos compañeros debemos participar para recuperar y dejar libre el sindicato que volvamos a pararnos ahí en el lobby de Antonio Caso como antes y que no estemos pensando que alguien nos va a agredir por pensar diferente por ser diferente por el problema que hemos señalado y el día de ayer yo le decía yo a la gente de Hidalgo a la diputada porque sé que tiene un acercamiento ahí con Martín y se está grabando lo van a publicar el problema de Martín es que se metió al negocio el problema de Martín con el presidente es de que él estuvo de acuerdo con los inversionistas mexicanos que están dentro de Montaigne y que son inversionistas mexicanos del grupo de Peña Nieto ahí está la clave del problema y ahora cuando se da la broca de la reforma él recorrió muchos centros de trabajo muchos lugares han han este han manifestado su posición que el favor de que se nacionalice la industria eléctrica pero en la práctica cuando se cae la industria cuando se cae la reforma que el cálculo compañeros tengo que decirles el cálculo era que no iba a pasar está infiltrado nuestro país por ejemplo de los cabilderos que tenían que hacer los portugueses en la Cámara de Diputados el propio embajador de Estados Unidos haciendo ahí este cabildeo con los diputados ahí está la respuesta de la destrucción del PRI ellos se fueron en esa línea fue al final de cuentas una estrategia política importante y que la sabíamos no va a pasar la propuesta pero va a servir para exhibir a todos aquellos que han servido a los extranjeros ayer le decía yo a la diputada esta de de Morena de de allá de Hidalgo y a los coordinadores de la campaña de este señor ya electo como gobernador yo decía ¿qué sienten ustedes? ¿qué sienten cuando por unos miserables o grandes pesos traicionan a México? no no traicionan a alguien en lo particular a un hombre a una persona al presidente traicionan a México por eso hay un problema grande en el país de miseria y de miseria inclusive académica problemas en las regiones a donde todos nos da gusto verla uno o dos días pero que te quedes a trabajar ahí para vivir con tu familia porque no puedes venir aquí porque ven que aquí lo que nos pusieron nos prohibimos de provincia ya no vengan para acá mis inocencias o cosas así entonces que se queden esa gente tiene problemas verdaderamente graves entonces hoy le tiran al presidente y dicen y por qué no ha podido resolver la pobreza la pobreza en la que metieron al país ellos que sienten así compañeros ustedes siéntanse ustedes saben que te vamos a dar una lana y chico en lo que dice con todo te vamos a dar una lana y cuando pase la reforma échala para atrás y eso no sale eso no sale eso se trabaja por abajo pero ¿qué sienten cuando votan a favor de algo que va a afectar a la nación? bueno o sea yo creo que me llevo una lana y lo demás que ruede así puede ser entonces en este caso Martín que estuvo presumiendo de la actividad en contra de la reforma a favor de la reforma el último día que se supo que no pasaba también estaba allá ¿qué hacen después de eso? la Suprema Corte le da validez a una propuesta del Ejecutivo Federal y se vienen para abajo los contratos que tenían de energía con los privados para abajo lo de Mota también y entonces dice Martín si estaban de acuerdo inclusive en regresar las plantas pero tienen que pagarle al que invirtió los gastos son dos mil trescientos millones de pesos díganle ¿por qué tiene que pedirle al gobierno que le paguen a Mota a ella dos mil trescientos millones de pesos a él ¿por qué? porque está dentro del juego esa es la verdad y eso en el sindicato no se vea permitido y ayer se lo señalaba yo díganme ustedes que son de aquí de Hidalgo ¿cuántos trabajadores compañeros nuestros ven sembrando alfalfa? le vende alfalfa a la policía del Distrito Federal y a la Sedena Martín él en lo particular se lo vende quien está al frente de ese negocio es su hija cuando dicen ellos dice Martín ahora si se fueron hasta la cocina se metieron con la familia no ellos son los que metieron a su familia al problema el manero inclusive de los seguros que el sindicato tiene había un agente hoy en la actualidad es su hija quien tiene eso entonces por eso he dicho que por las buenas Martín no se va a ir nunca vivía Fernando Oliva Javier Alcalá que todavía gracias a Dios está vivo y Mario Carrasco le dije Martín no se va a ir nunca de la General no lo van a quitar y miren nada más lleva ya 15 años me parece por ahí así 15 o 16 años sí 16 años 17 años lleva desde que yo salí de la dirección del sindicato este y qué cómo lo vamos a quitar siempre presumen de que son democráticos y que respetan no no lo vamos a quitar de esa manera lo vamos a quitar de otra mientras no se va a ir aunque a final de cuentas lo esté dejando a mi gente yo creo que el cálculo ahorita lo estoy pensando yo creo que el cálculo que tiene este hombre es que dice no importa que se vayan los que se jubilan más de 10 mil no importa él tiene un registro de áximo por ejemplo de una empresa que está en el taller eléctrico ahí en la en Salónica estos compañeros esa empresa está en instalaciones de compañeros no le rinden cuentas a nadie la otra que tiene Fénix si regresan las plantas se acabó esa representación de él pero si no se regresan las plantas puede estar al frente de 500 personas como secretario general y entonces te dicen ah pues sí puedo estar otros años mientras los 500 voten por mí no nosotros no nosotros entonces ¿qué tenemos que hacer? realmente trabajar para mantener la fuerza no retroceder no retroceder de lo que estamos haciendo tener confianza entre nosotros de que lo que estamos haciendo no es por beneficio ya de ustedes como jubilados o de nosotros también como jubilados si no es de principios en favor de nuestro sindicato y lo vamos a lograr si estamos conscientes del papel que jugamos si no es así compañeros a ver vamos a ir muriendo como hasta ahorita en diciembre del año pasado eran 16 mil jubilados los que quedaron o quedamos cuando el problema del 2009 éramos 23 mil 500 jubilados hoy en diciembre pasado 16 mil jubilados ahorita tengo una seguridad que seguramente lleva a unos 300 muertos de ahí de enero para acá y entonces es lo único que en alguna ocasión decir bueno lo único que hay que esperar es con calma se van a ir muriendo y se van a ir y se acabó y se acabó entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? no precipitar las cosas hacerlas con audacia pero hacerlas y no dejar no permitir que se queden con ellas yo no tengo un problema de tipo personal con Jorge me senté en diciembre le informé a Tapia ¿sabes qué voy a hacer esta reunión? está bien ¿qué es lo que hay que hacer? Jorge vamos a jalar juntos yo la verdad hasta soñé que podíamos jalar juntos y nomás dime ¿qué quieres? y yo también te digo qué quiero él me dice yo quiero primero que me reconozcan que me reconozcan que soy el secretario general y ustedes quieren hablar de la unidad vengan se pueden llegar con un grupo ustedes y le digo hija yo vengo fruto después ya me voy ¿no? creo que tengo nosotros tenemos ya un objetivo meter a los compañeros buscar que se les jubilen buscar la creación de una empresa y regresar lo más que podamos de compañeros nuestros porque nunca corrieron a 44 mil en el discurso se oye bien pero no es cierto no eran 44 mil fueron menos ¿no? entonces ¿qué es lo que nosotros hemos visto ahí? que no se puede avanzar con ellos entonces tenemos que trabajar de otra manera y lo tenemos que hacer este hasta con sigilo para evitar que se nos venga abajo lo que estamos construyendo no no nos engañemos algunos moriremos más rápido que otros pero mientras estemos vivos démonos la oportunidad de ser miembros de este sindicato con dignidad y no arrastrarnos ante nadie compañeros gracias las palabras de Rosendo Flores mi querido Leo vamos a oír a Samuel Samuel Hernández a ver qué nos dice los que debemos de estar conscientes somos nosotros y vamos a demostrar nuestra convicción damos por terminada la sesión ok una pregunta Leo vamos a esperar Rosendo si 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 que que la sesión dice es que ya no hace un momento comentabas compañero Rosendo que le ibas a dar detalles de las comunicaciones pero hay una inquietud por lo menos de los compañeros que tenemos la esperanza de tener la compensación por justicia social y si es importante saber conocer el trámite, dentro del trámite de los requisitos que conocemos se habla del acta de nacimiento, el comprobante de domicilio pero esos son documentos que tienen vigencia de tres meses la pregunta es si se puede hacer alguna negociación para que tengan validez permanente esos documentos porque es algo que nos preocupa a nosotros los compañeros que tenemos esa aspiración de compensación por justicia social esa es la pregunta miren compañeros hemos escuchado y recuerdo saber que no me gustan de ser oído ni tapia pero somos congruentes que si esperamos la obligación lo habíamos dicho aquí en el grupo no es fácil por supuesto están tratando con el gobierno federal el camino es gente a veces hay que entenderlo gente del propio gobierno que tiene don Andrés son esquiroles así de sencillo nosotros entendemos que las cosas las están haciendo hoy tengamos un poco de paciencia siento compañeros que vamos por el camino bueno lo que quiero decirle también a Rosendo no esperemos tanto tiempo para sacar esta mendigabata de tanto en el caso 45 no esperemos tanto tiempo nosotros entendemos las cosas también no somos ninguno que llevo para que nosotros hagamos nosotros los jubilados que tienen la fuerza y que están en el propio estatuto y aparecemos en el contrato para hacer las cosas como deben de ser si estamos haciendo o están haciendo Rosendo las reuniones en las divisiones aprovechemos ese factor a los jubilados firmas con número de trabajador para que a su vez podamos llevarlas allá a las juntas y decir tenemos este conflicto es el problema que ustedes saben y que esta persona que está ocupando la silla del ESMED a pesar de que tenga la toma de notas es empresario y dirigente sindical perdón por lo que digan mis compañeras que poca madre no es así pues están de los dos lados y tenemos que aprovechar a mi entender son los jubilados con las firmas en las juntas y meter un amparo para que en este caso podamos todos nosotros como los jubilados que somos y somos gente bien nacida porque amamos la organización aquí nacimos nuestros familiares y tener los calzones bien puestos pues hay que hacer las cosas también en mi opinión no contrapongo las cosas de ustedes mi respeto porque con todos ustedes trabajé pero hagamos las cosas que ya se vea porque este güey se burla pues que tanto miedo le tenemos al hijo de la chingada perdón compañera pues que miedo les tenemos y si vamos a hablar claro pues vamos a hablar claro algunos podemos tener miedo de que me cueren que traicé que robé que la chingada afortunadamente no me corre salud no quiere eso pero algunos pensemos que sí pues que lo digan abiertamente ese güey al contrario si estamos unidos adelante porque los tenemos bien puestos no los tenemos aquí de burla ni de nada y la gente quiere eso con la familia que se va a necesitar con la parte crucial a que me cambie de la parte que ayude no no yo le dejé aquí en el grupo hace muchos años a los 50 que lo platicé con mis compañeros de aquí como me emocionó cuando me llevaron a Desmé Chiquillo y se acordará lo que hemos comentado de un compañero y porque nosotros nos distingimos por llevarle y como me sorprendió cuando un compañero aquí en el estrado se movió a sus actos sacó tremendo pinche piscoloso y eran de huevos chingados y yo ahora que yo de los marijones que no somos hombres que somos compatibles que esperamos que les ven a salvarnos el sindicato la asociación civil es del ESMED ahorita los que tenemos la autoridad jurídica y moral somos los jubilados porque hay dos autoridades pues aprovechemos los tenemos a ustedes que son cabezas de grupo es dirigente en mi respeto pues hagámoslo aprovechemos a la gente a nuestros jubilados a los que están próximos a la jubilación no esperen a que vengan a salvarnos pero hagámoslo muchachos hagamos las cosas con ganas y con valenciado si me lo van a romper en la mañana pues ya me la rompieron ¿y qué? pero ustedes pues pónganse en los pantalones hagamos las cosas con valenciado y con ganas de hacerlo porque esperamos que se cumplen y los reingresos eso compañeros es grandioso bien pues las palabras de un compañero jubilado esto sale de todo protocolo y bien contestará nuestro compañero Samuel o nuestro compañero Jorge Tapia Sandoval este en cuanto a la pregunta que es tú Juan Samuel este han puesto ciertas condiciones ciertos señores de nosotros en la práctica vamos a tratar de solventar esas situaciones para que no les cause perjuicio a ustedes por otro lado no se trata de un enfrentamiento compañeros tenemos que ser inteligentes por desgracia al sindicato no nos representamos únicamente los que estamos aquí camaradas por ejemplo en el caso de los jubilados son cerca de 16 mil jubilados y yo me pregunto ¿dónde están los demás en su zona de confort? y bueno no nos vamos a ir a partir la madre unos cuantos por todos o si rescatamos al sindicato va a ser para todos no nomás va a ser para nosotros por otro lado hemos vivido del engaño hemos vivido del encuentro esto de las jubilaciones o como se llame extensiones o compensación vitalicia es algo que tenemos que aterrice para que haya confianza haya credibilidad yo les aseguro que aquí algunas gentes no podía ser uno de ellos ahora tienes tus dudas con samuel las tengo yo también pero yo creo en la palabra del presidente yo he estado junto con Roselio en la mayoría de las negociaciones y entonces yo creo en la palabra del presidente pero necesitamos que expide el decreto para que esto camine y entonces si los ocho nueve o los que sean ocho quinientos nueve quinientos los que sean espero que nos respondan con su presencia y los jubilados que están atrás de ellos los que van a beneficiarse el hijo o el hermano o el compadre o el vecino pues a ver si se solidarizan y entonces unidos marchamos hay tres caminos para resolver este problema del sindicato uno que se muere ese cabrón dos que lo metan a la cárcel y que lo voy a meter a la cárcel pues solamente las autoridades ahí están las denuncias en la UI han denunciado pronto se va a saber todas las empresas que han constituido esa patilla que está en el sujeto del 98 pero hay un tercer camino que sea un poquito complejo difícil pero no imposible nosotros ya estamos echando a dar la constitución de una asociación civil sabemos que aquí hay asociaciones civiles pero nosotros queremos constituir una asociación civil que se va a llamar como el FAO es el emblema de nosotros Frente Amplio de Unidad Asociación Civil bravo bravo que hay que levantar el estatuto de la compañía para que la gente sea realizada y bien si no hay contradicciones una vez que esté suaja que esto se apruebe vamos a convocar una asamblea mayormente a los dirigentes para que sean los fundadores los reúneos de la directiva profesional y entonces sí afiliar a todos los que quieran y entonces sí inscribirla en la sede de trabajo en concesión y arbitraje o en el centro de la dirección nacional de concesión y arbitraje o en el organismo que sea que regule estas asociaciones para disputarle a Martín a la institución y a los bienes de la institución una asociación civil donde demostremos que aquí hay 20.000 30.000 si son 16.000 jubilados y 9.000 se van a jubilar ya seríamos 24 y todos los de confianza y todos los que se queden sin la jubilación o sea los compañeros que se quedaron sin trabajo se pueden afiliar y vamos a tratar de demostrar que aquí hay mayoría y pedir un recuento sin tenernos que enfrentar sin tenernos que jugar la vida al menos yo a mi edad y hasta cabrón que no hagas ¿sí? pero ¿por qué voy a mandar a la guerra a mi hijo o a mis compañeros jóvenes? no de ninguna forma mejor vamos a hacerlo de una manera inteligente y en base a la ley hay que tomar en cuenta que Martín tiene una guía de la ciudad de trabajo el papá el papá duro alcalde es asesor de Martín más asesor de Hernández Juárez entre otros y por ahí sabemos que hay mano negra miren uno de los grandes problemas que tiene el presidente es la falta de equipo cada quien jala por su lado yo he escuchado opiniones que dicen es que la la orden del presidente no se discute se discute eso era en los gobiernos anteriores donde el poder era piramide el presidente para abajo ahora actualmente cada quien hace lo que se le pega en la gana el presidente viene con la mejor voluntad del mundo el presidente tiene buenas ideas pero poco a poco ha ido combatiendo la corrupción que era un cáncer que había penetrado todas las estructuras subvenimentales y lo criticamos y la violencia que ellos evitan nos le heredaron toda la vida hubo un narcotráfico toda la vida sabemos por ejemplo de la época de Miguel de la Madrid el secretario de la defensa de que él entonces entonces Arevalo Gardoki su hijo era dueño en un rancho el búfalo en Chihuahua que no sé cuántos mil detalles tenía donde tenía siempre había de Mambola o de Marihuana y por ejemplo el gobernador de Sinaloa de la época de Echeverría o no sé si antes o después pero más o menos por esos años de Buenos Aires era el principal capo siempre ha habido conexión entre los ricos los funcionales y los maravillanos entonces ahorita combatir todas esas herencias después de trabajo que un solo hombre lo va a hacer no él tiene que estar en las mañaneras escuchando denuncias para ver dónde no han cumplido con su orden y poder intervenir es increíble si aquí en el sindicato cuando fuimos generales nos costaba trabajo atenderlos a todos y eran a mi época creo que eran 40 si igual ya no recuerdo en la época de los 160 nos costaba trabajo atendernos imagínense un país de 100 millones no compañeros no es fácil así que vámonos vamos por etapas yo lo que espero que pronto si no es esta semana ojalá la gente esté ya en decreto firmado y esté y entre más agrupemos afiliamos esa asociación podremos combatir en el terreno legal y después vamos a ver la reinsección laboral vamos a hablar con Báter a ver yo tengo 90 mil trabajadores cuando necesito 70 mil tienes que estar en seguridad de la gente ¿cuál fue la respuesta de la gente en esa ocasión? ¿quiere usted que dan el chavo a nuestra gente? sí pero no tengo forma corra los contratistas ¿sí? pruebas se me llevaron las pruebas así entonces estamos en espera de que esto camine porque de mucha barca primero las jubilaciones y luego vamos a ver con parte de la reinsección laboral ojalá lo ideal sería una empresa lo ideal pero si no que nos ofrezcan no sé 3, 4, 5 mil 6 mil puestos pero que nos ofrezcan para poder ayudar a los que no alcanzaron la jubilación pero todo eso no es en un día en un espacio que lleva tiempo camarada así que paciencia y esperamos seguir contando con su presencia ahorita vean como ya se fueron muchos todos tenemos cosas que hacer todos tenemos compromisos hemos invertido no solamente dinero mucho de nuestro tiempo y nuestra familia nos reclama pero aquí estamos por convicción y esperamos pronto las jubilaciones para que haya confianza de ustedes bien compañeros nada más me resta felicitar a todos cada uno de ustedes por la asistencia y la presencia de nuestros compañeros gracias por su atención que tenga hemos trabajado al lado de los Haciendo desde hace tiempo para que se camine y se camine por el bien del sindicato americano ¿qué te parece esto que dice nuestro compañero Tapia formar una asociación civil adelante para fortalecer para fortalecer y darle representatividad a Rosendo y a ellos la unidad sobre todo gracias compañero ¿tu nombre? Gustavo Lugo Gustavo Lugo unas pequeñas palabras este tipo de reuniones hoy con jubilados es tan importante cuando se está pregonando la unidad ¿qué me puedes decir de esta reunión esta organización? mira desde que nos sucedió lo que sucedió en la organización los jubilados nos hemos reunido toda la vida aquí hemos estado ya durante 13 años tratando de buscar la unidad tratar de de organizarnos porque es la única esperanza la única esperanza para recuperar lo que teníamos hoy lo decimos son las jubilaciones es el regreso al trabajo es rescatar al sindicato pero la base es rescatar la unidad de los trabajadores principalmente la unidad si no somos capaces de rescatar la unidad estamos dejando un sindicato muy a la deriva los trabajadores nos tenemos que volver a unir para defender lo que teníamos y lo que tenemos que lograr entonces la base de todo esto es la unidad esta es la base nuestro motor nuestro sentido es este que me estás mostrando el derecho y la justicia del trabajador eres organizador soy organizador Alfredo Río Solís gracias Alfredo esperemos que logremos pronto que todo esto se desatore compensaciones principalmente por justicia social y después reinserción laboral si pero como decía Rosendo tenemos un objetivo más allá debemos rescatar lo que nos robaron que fue la dignidad a los trabajadores nos dividieron nos enfrentaron nos hicieron acusarnos entre nosotros y cayendo en el extremo de no ser tan dignos para defender nuestra casa nuestra organización nuestro futuro entonces la lucha todavía está muy larga todavía es muy lejana pero todavía tenemos muchos ánimos para salir adelante yo creo que nos falta mucho pero con la unidad todos los logramos gracias así es no al contrario agradezco las palabras muchas gracias oye querido Leo pues mira aquí dos de los organizadores quiero platicar con hola hola yo hablé contigo de una amiga de diario vamos por teléfono ¿de acuerdo? si como no todo va bien todo va bien todo va bien te gustaría darle unas palabras de aliento a los compañeros que recibirán su compensación pronto si como no este buenas tardes compañeros les pido a todos paciencia sé que esto lo vamos a lograr porque los compañeros han luchado mucho por todo esto y saludo a todos y sigamos adelante vamos a lograrlo vamos a lograrlo con unidad y rescatar nuestro glorioso y rescatar nuestro glorioso sindicato mexicano de electricistas tu nombre y tu nutra mi número es 76 158 y soy gloria ceballos zaponte gloria ceballos zaponte querido leo saludos a todos gracias gloria paciencia y sigamos adelante gracias gloria muy amable gloria gracias 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 hola compita como estas ya no te había visto aquí andamos aquí andamos bueno muy bien muy bien leo quiero encontrar a sami aquí esta sami leo sami sami antes de que te nos vayas gracias no al contrario gracias a ustedes por la invitación para nosotros siempre es muy importante poder cubrir los eventos y claro ser invitados de ustedes también pues al pequeño convivio querido leo algo que quieras preguntarle a sami referente a esta reunión o esta información de jubilados de hecho si y ahorita si lo quiero decir con todo respeto fue un recinto chico sobre todo por la información que se empezó a difundir completamente se fue como agua que no lo tomen a mar porque al final de cuentas fue un espacio muy reducido con todas las personas pero aquí esta con toda la información ¿qué opinas? samuel mucha gente dijo que ¿qué onda? ¿por qué esta acción? ¿por qué qué perdón? la acción la acción de que nada más fue contada la gente ¿me podría explicar el por qué? la acción de ¿la acción de qué leo? perdón de que fue contada la gente se refiere a que fue casi a puerta cerrada bien compañeros no se hace distinción de nadie somos incluyentes todos eran bienvenidos pero como se dan cuenta el lugar no tiene la capacidad para haber albergado a todos los compañeros nos hubiera gustado tener lleno el lugar pero también hay que entender que es un ala de una iglesia así es yo hasta pedí permiso para hacer nuestras consignas pero lo más importante es la participación de ustedes porque los que no estuvieron aquí van a llegar por medio de ustedes claro ese es mi punto de vista Sammy por último dice Jorge Tapia lograr una asociación civil el Frente Amplio de Unidad ¿qué te parece esto? bueno siempre se van a buscar todos los caminos legales para que el mexicano de electricista siempre demuestre la grandeza que es ya se nos invitó a no bajar los brazos nosotros como decíamos somos ganadores y lo vamos a demostrar con el la jubilación que primero Dios nos dé la vida claro que sí Sammy por último Samuel para no restarte más tiempo la importancia de este tipo de eventos no nada más este de los jubilados todos los que se han dado en las diferentes hermanas divisiones donde los charros de por allá los de allá tú sabes los de Antonio Caso y los de Acuyá me refiero a los del Comité el otro espurio también se empiezan a burlar y dicen es pura tontada nos están viendo la cara no existen realmente compensaciones y creemos nosotros que esto lo hacen ellos para desvirtuar una información real verdadera donde ellos ya no tienen cabida y que la gente les ha perdido la confianza que me dices tú de esto que ellos llaman engaño bueno precisamente como tú dices este quieren desvirtuar pero yo les pregunto a ustedes voy a cambiar la la entrevista ustedes creen que el presidente va a mentirle a la nación porque lo hizo en una mañanera él no puede quedar mal con no mentir no robar y no traicionar eso es muy importante lo que nosotros tenemos que hacer es seguir luchando los que estén en contra de nosotros lo dijo Rosendo quien quiera creer que crea y el que no pues que siga su camino entonces aquí se nos está abriendo una puerta muy grande que ya no tarda mucho esto va a ser como tirar el muro de Berlín o llegar y tirar la puerta de la Alhóndiga de Granaditas estamos cargando una losa muy pesada pero cuando lo alegremos vamos a tener el triunfo anhelado por el bien de todos los compañeros que estamos ahorita luchando y subsistiendo y respetando a los que se nos adelantaron la lucha es de todos y no nada más de uno y poderle decir a nuestras familias lo logramos aquí estamos y van a ser ya 14 navidades y 14 años nuevos que no tenemos un beneficio pero seguimos de pie será un momento histórico no visto nunca ninguna parte del mundo o yo que no recuerde que se hayan otorgado nueve ocho mil ochocientas noventa y dos jubilaciones casi nueve mil por ahí muchos le reclaman a Rosendo dijiste nueve deben de ser nueve pero esto es histórico querido amigo dime algo sobre esto que dejará un precedente en la historia claro que si por eso mencionaba la palabra G son los cuatro G los cuatro grandes los cuatro ganadores si los cuatro que nos están llevando a lograr un triunfo donde nadie se creía sin embargo el lograr este objetivo como ya lo repetí va a ser un logro de la familia electricista de todos los que conformamos este grandioso sindicato mexicano de electricistas este mi querido amigo el derecho y la justicia del trabajador querido Leo hemos acabado con este evento el día de hoy yo les pido a todos deditos arriba Samuel gracias por habernos dado pues una vez más la venia de poder estar con ustedes aquí informándole a todos mis compañeros de la base obrera electricista los que no quieran creer en nosotros pueden irse por allá o por acuya los que quieran estar con el frente amplio de unidad la 4G y con la gente que hemos estado promoviendo la unidad aquí los esperamos aquí no hacemos distinción de colores bandera ni grupos políticos algo más amigo pues agradecerles a ustedes la invitación y la cobertura muy amable Sergio muy amable Leo este seguimos en contacto ahí seguimos mi querido amigo que viva el mexicano de electricistas que viva el mexicano de electricistas querido Leo libre de mafias y esas mafias nosotros sabemos que son los de allá y los de acuya mi querido Leo pues sigo a un afónico ronco pero yo no me pierdo estos eventos vengo hablo digo despotrico miento madres aquellos que debo dementarles y pues por aquí seguimos querido Leo pídeles a la gente deditos arriba Leo 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 señor presidente y me vale madres quien diga que soy arrastrado señor presidente me pongo de pie porque usted señor presidente don Andrés Manuel López Obrador ha cambiado el rumbo de la historia cuando llegó al poder a demostrar que usted si está con el pueblo de México viva la 4G vámonos Leo